Así es, Bori, nosotros continuamos conversando, en este momento podemos observar a través de nuestras pantallas que ya hace acto de presencia el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ya en este momento saliendo acompañado de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, el presidente del Poder Legislativo, diputado Diosdado Cabello, de la primera combatiente, Silvia Flores. ¿Quiénes se disponen a entrar a los jardines del Palacio Federal Legislativo? Bori. Bien, continuamos llevándoles a ustedes todas las incidencias de lo que es la transmisión especial que le estamos llevando a ustedes en este avance informativo del sistema olivariano de comunicación e información, del mensaje anual del presidente Nicolás Maduro. Muchísimas expectativas, ya desde primeras horas de la tarde han comenzado a agruparse personas a las afueras de la Asamblea Nacional y también representantes de alto nivel de todas las instancias del gobierno, embajadores de naciones aliadas y naciones amigas, ministros, diputados, gobernadores, alcaldes, presentes en este lugar precisamente para escuchar lo que será este esperado mensaje del presidente de la República, que ya ha adelantado, que en el mismo dará a conocer parte de las medidas orientadas a crear el nuevo modelo económico productivo socialista que permita cambiar la matriz productiva de nuestro país. Algo de enorme trascendencia tomando en cuenta la incidencia que ha tenido la evolución de los precios del petróleo en los mercados internacionales en la calidad de vida de los venezolanos. Recordemos que ya en los últimos seis meses se acumula una caída superior al 50% y que no solamente Venezuela sino múltiples países en el mundo como Rusia, como Kuwait, como Arabia Saudita, como Argelia, como Irán han visto afectadas singularmente sus ingresos derivados de esta situación que obedece a prácticas de mercado atípicas, anómalas y con una clara intencionalidad política derivadas de la técnica del fracking, en la cual si bien tienen costos de producción muy elevados comparados con los del petróleo se ha venido realizando una masiva inyección de crudo barato al mercado precisamente para afectar los precios del crudo y debilitar el ingreso petrolero de Venezuela y de las naciones que históricamente han mantenido una posición crítica a la arremetida de las naciones imperialistas y las naciones occidentales que en el pasado dominaron varias regiones del mundo, entre ellas el petróleo venezolano. Las personas que se encuentran en este lugar tienen bastante claridad en torno a lo que ha sido la difícil situación que hemos afrontado en este año 2014 pero también tienen claridad en torno a la necesidad de trabajar unidos precisamente para la consecución de acciones que permitan superar este difícil trance Continuamos llevándoles a ustedes todas entonces las incidencias ya el presidente de la república acompañado de Cilia Flores y el presidente de la asamblea nacional ha ingresado al palacio federal legislativo un pasillo de aproximadamente 40 metros que conecta lo que anteriormente era la cámara de diputados con la cámara de senadores con la transformación de 1999 ahora tenemos una sola cámara la asamblea nacional y ya el jefe de estado se encuentra próximo a ingresar a este recinto donde el silencio es absoluto esperando su llegada los gobernadores del país también se encuentran presentes en este lugar y ya entró entonces el presidente Nicolás Maduro vamos de inmediato con el orador de orden el presidente Nicolás Maduro 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 impulsor del legado de nuestros libertadores Bolívar y Chávez constructor de la suprema felicidad de nuestro pueblo acompañado de la primera combatiente del presidente de la asamblea nacional compatriota Diosdado Cabello Rondón de los vicepresidentes de la asamblea Elvis Amoroso y Tania Díaz así como el resto de la comitiva patriota unidad, lucha, batalla y victoria ¡Chávez vive! 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 Tal como se lo habíamos comentado integrantes del poder popular también se encuentran ubicados frente a las altas autoridades de la república acá en el hemiciclo protocolar de la asamblea nacional a la espera ya de lo que va a ser el inicio de esta importante actividad que estamos transmitiendo a todo el país en vivo y en directo a través del sistema olivariano de comunicación e información a través de radio y televisión el jefe de estado en este momento se encuentra saludando a varias de las personalidades que se encuentran acá la fiscal Luisa Ortega Díaz así como también representantes del cuerpo diplomático deportistas de la generación de oro que inclusive han traído sus reconocimientos para que el jefe de estado los pueda apreciar y sentirse orgulloso de lo que ha sido la siembra que hace ya varios años el comandante Hugo Chávez hizo en el deporte y que hoy se convierte en una realidad obtencible en todas las olimpiadas que han habido en el periodo revolucionario siempre se han obtenido medallas algo que lejos de ser anecdótico ya se ha convertido en una constante de la participación de nuestro país en los máximos juegos deportivos olímpicos también los cultores los representantes del poder popular los representantes de los pueblos indígenas así como también de la sexodiversidad se han hecho presentes para al unísono expresar su respaldo a un proceso histórico del cual Nicolás Maduro es actualmente el encargado de dar continuidad un proceso que se inició con el comandante Hugo Chávez Frías quien eligió personalmente a este hombre que vemos en nuestras pantallas como el encargado de continuar manteniendo encendida la llama de la revolución que hoy en día no solamente ondea con sus llamaradas en nuestra tierra sino en numerosos países del mundo y es que es bueno destacar que numerosas naciones también se han unido a Venezuela dentro de lo que es el proceso revolucionario la revolución ciudadana de Rafael Correa en el Ecuador la revolución indígena de Evo Morales en Bolivia y los procesos de cambio social que se han experimentado en Brasil en Argentina en Uruguay en Nicaragua y otros países de este lado del mundo ya el jefe de estado sigue saludando las personas que se encuentran en este lugar y ahora estrecha la mano del ministro de la defensa general en jefe Cabrino López Jacinto Pérez Arcai mentor del comandante Hugo Chávez Frías y también los comandantes de cada uno de los componentes militares de la fuerza armada nacional bolivariana que como corresponde a este tipo de eventos y su importancia han hecho actos de presencia en el lugar ahora el jefe de estado sube la escalinata y estrecha las manos del defensor del pueblo Tarek Willem Saad quien comparte el lugar junto a los representantes de los otros cuatro poderes públicos recordemos que con la constitución de 1999 ahora gozamos además de los clásicos poderes legislativo judicial y ejecutivo del moral y del electoral del cual Tarek Willem Saad es el representante del poder moral y la rectora del poder electoral también se encuentra en este momento presente y a la expectativa de lo que será el inicio de la jornada de la noche de hoy Buenas tardes Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar de la República Bolivariana por el enorme esfuerzo que ha venido haciendo ciudadanos integrantes de la Junta Directiva y demás diputados y diputadas de la Asamblea Nacional ciudadanos representantes del poder popular y pueblo bolivariano de Venezuela bienvenidos y bienvenidas un río de pueblo en la calle hoy ciudadana Gladys Gutiérrez presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y demás magistrados presentes bienvenidas ciudadana Tarek William Sá presidente del Consejo Moral Republicano y Defensor del Pueblo bienvenido Tarek a tu casa ciudadana Tibisay Lucena presidenta del Consejo Nacional Electoral y demás rectores bienvenida querida compañera ciudadana Silvia Flores primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela bienvenida compañera ciudadana Jorge Arreaza vicepresidente ejecutivo de la República y demás ministras y ministros y viceministros del Gabinete Ejecutivo excelentísimos señores embajadores honorables encargados de negocios y representantes de organismos internacionales de países amigos acreditados ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela bienvenidos todas y todos ciudadana Luisa Ortega Díaz fiscal general de la República bienvenida ciudadano Manuel Galindo Contralor general de la República bienvenido ciudadano Ciro Araujo defensor público general bienvenido queridos compañeros miembros del alto mando militar bienvenidos acá a la Asamblea Nacional nuestra patria le reconoce el esfuerzo diario querido general en jefe Vladimir Padrino mi general Pérez Arcai bienvenidos a todos los compañeros comandantes del ejército de la armada de la aviación de la guardia nacional de la milicia nacional bolivariana la Asamblea Nacional es su casa muchas gracias por estar acá ciudadanos gobernadores y gobernadoras de estado presentes allá un abrazo solidario a los gobernadores y gobernadoras bolivarianos presentes ciudadanos Jorge Rodríguez alcalde del municipio bolivariano libertador acá presente ciudadanos Ernesto Villegas jefe del distrito capital ciudadanos presidente del parlamento latinoamericano capítulo venezuela y demás diputados diputadas que la integran ciudadanos presidentes directores de institutos y empresas del estado ciudadanos integrantes de la dirección nacional y regional del partido socialista unido de venezuela ciudadanos representantes del gran pueblo patriótico y partidos aliados de la revolución bolivariana bienvenidos a esta asamblea nacional distinguidos invitados especiales señoras y señores bienvenidas todas y todos hoy 21 nos place también darle la bienvenida a María Soledad González Machado representante del pueblo guayú la juventud indígena a la ciudadana Sandra María Nieves secretaria de formación sociopolítica sindical y laboral del comité ejecutivo de la federación unitaria de trabajadores petroleros de venezuela bienvenida a la ciudadana de Cire Cabrera víctima de las guarimbas bienvenida a la teniente Yendry Velázquez víctima de la violencia asesina del año pasado de las guarimbas a Roque Valero bienvenido Roque Valero a Eirimar Malavé presidenta de la federación venezolana de estudiantes de educación media a José Rujano ganador de la vuelta al Táchira tetracampeón bienvenido Rujano gloria del deporte venezolano gracias por estar acá compañero a la ciudadana Zulaya Aguirre madre de nuestro querido hermano diputado Robert Serra nuestro reconocimiento a su valor gracias por estar aquí Zulay perdón a nuestra campeona mundial Mayerly Rivas bienvenida campeón mundial en peso gallo femenino y el poder y el poder popular campesinos pescadores afrodescendientes indígenas milicia universidad del arte artistas y cultores educadores unepa mujeres comuneros fuerza de trabajadores y trabajadoras frente Francisco de Miranda estudiantes juventud deportistas y a nuestros queridos trabajadores de la asamblea nacional bienvenidos todas y todos a esta sesión con motivo del mensaje anual del presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela Nicolás Maduro Moros ciudadanos secretarios sirvese por favor y formarse hay quórum si hay quórum compatriota presidente se declara abierta la sesión ciudadanos secretarios sirvese informar el orden del día de esta sesión por favor punto único mensaje anual por parte del compatriota presidente de la república bolivariana de venezuela y comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana Nicolás Maduro Moros sin más preámbulos tiene la palabra nuestro querido hermano presidente Nicolás Maduro Moros para que dirija pues a nuestro pueblo su mensaje anual con la rímpare rímpare ¡Aplausos! 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 Compatriotas, diputados, vicepresidentes y vicepresidentas, Elvis Amoroso, Tania Díaz, respectivamente. Felicitaciones por su elección como vicepresidente de esta Asamblea Nacional. ¡Aplausos! Diputados y diputadas de todas las regiones, de todos los movimientos, grupos políticos, de esta hermosa y multicolor democracia que tenemos en Venezuela, llena de libertades, de posibilidades, de oportunidades en el marco siempre de la Constitución. ¡Aplausos! Me alegra ver a todos los diputados de la oposición aquí presentes, como debe ser, en el debate público de ideas. Querida presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y demás magistrados, doctora Gladys Gutiérrez, presidenta del Consejo Nacional Electoral, ciudadana Tibisay Lucena, doctor y constituyente de la República, Tarek William Satt, hoy presidente del Consejo Moral Republicano y defensor del pueblo, doctora Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, profesor Manuel Galindo, contralor general de la República, ciudadano Ciro Araujo, defensor público general, vicepresidente ejecutivo de la República, compañero Jorge Arriaza, vicepresidente de Gobierno, Marco Torres, Carlos Osorio, Ricardo Menéndez, Héctor Rodríguez, almiranta en jefe, Carmen Meléndez, compañero Elías Agua, ministros, ministras, compañeros generales, almirantes, miembros del alto mando militar, general en jefe, compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuerpo diplomático, monseñor Aldo Jordano, nuncio apostólico, decano del cuerpo diplomático, embajadores, embajadoras, encargados de negocio, de todos los países, hermanos representados en nuestra amada República Bolivariana de Venezuela, invitados especiales, poder popular, organizaciones de base, de los trabajadores, de los campesinos, pescadores, artistas, poetas, mujeres, juventud, deportistas, hoy nos engalana esta sesión, dos glorias de la generación de oro de Venezuela, se trata de la campeona mundial peso gallo femenino, Mayerlin Rivas, tremendo upper count, ahí está con su corona labrada en días y días de disciplina, felicitaciones, y el tetra campeón de la vuelta al Táchira, el gran ciclista Gloria Deportivo Rujano, quien compitió en el equipo de Mérida, felicitaciones al Táchira y felicitaciones a Mérida también, José Rujano, que representan lo positivo venezolano, lo bueno venezolano, todos ustedes, hombres, mujeres, mujeres, madres, hermanas, esposas, hijos, esposos del comité de víctimas y familiares víctimas de la guarimba y el golpe continuado que se encuentran aquí, sus esposas, viudas, hijas, también nuestro reconocimiento al trabajo que hacen porque haya justicia, solo habrá paz si hay justicia verdadera, justicia, grita el pueblo en las calles, frente a asesinos, conspiradores y golpistas, democracia, pero con justicia, paz con justicia. Ciudadano presidente, Diosdado Cabello, quisiera empezar este balance anual pidiendo a ustedes y a todo el pueblo de Venezuela que nos ve en cadena nacional de radio y televisión, un minuto de silencio, un minuto de oración, a la memoria de Robert Serra, joven diputado de esta asamblea nacional, inolvidable diputado de esta asamblea nacional. quiero empezar estas palabras recordando su memoria, su mensaje, su ejemplo y elevando un minuto de oración en silencio de todo nuestro pueblo. Empieza el minuto de silencio. Gracias. 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 Y ha terminado el minuto de silencio en memoria de Robert Serra, valiente, joven, mártir de la revolución bolivariana. ¡Robert vive! ¡Robert vive! Y recordar a Robert sin lugar a dudas es recordar ese año que va a ser inolvidable en la historia que estamos viviendo del siglo XXI venezolano. El año 2014, un año de batalla intensa donde se puso a prueba toda la voluntad de paz de un país, donde se arremetió de distintas formas pretendiendo llevar a los límites la convivencia interna de la lucha política y por la vía de la violencia imponer esquemas de intervención en los asuntos internos de nuestra patria. ¡Qué triste, ¿verdad? Constatar en un muchacho tan valioso que tenía toda la vida por delante con tantas cualidades precisamente en el año de la juventud de los 200 años de aquella batalla heroica haber haberse encontrado toda una sociedad con la cara horrorosa del terrorismo inducido, traído del exterior que convirtió a este joven valiente joven líder político venezolano en un mártir de nuestras causas populares de la causa de la revolución. Robert representó sin lugar a duda la irrupción de una generación joven en el propio desarrollo de la revolución bolivariana que fue convocada motivada a participar protagónicamente en la política por nuestro comandante supremo Hugo Chávez que se le abrieron las puertas pudiéramos decir sin exagerar como nunca jamás se le abrieron las puertas a la juventud para que participara en la política en las decisiones en las luchas una generación que salió a las calles al batallar de las ideas y que comenzó a firmar su propio espacio político el crimen contra Robert Serra plenamente comprobado fue hecho por sicarios contratados nunca pensaron que el propio Robert se iba a dejar las pruebas de su propio asesinato desde Colombia vinieron las órdenes desde Colombia se preparó todo grupos de paramilitares introducidos por la extrema derecha venezolana para influir en el desarrollo político de nuestro país se trató de simular como muchos crímenes cometidos como nos lo dicen expertos de nuestra hermana Colombia se trató de montar un falso positivo como se ha montado en otros casos un falso positivo para tratar sobre la base del crimen físico sumar el crimen moral el desprestigio y justificar la violencia y la muerte por eso es que quise iniciar estas palabras recordando a Robert que en vida fue un ferviente defensor de sus ideas un apasionado defensor de la revolución bolivariana un hombre que supo gestar su inteligencia y su verbo y que sin lugar a dudas en su corta vida nos dejó un ejemplo de lo que es la fe la confianza en un proyecto político el proyecto de la revolución bolivariana y con su muerte inclusive con su muerte también dejó una marca una señal para que todos saquemos lecciones de cuál es el camino de la lucha en Venezuela el camino de la paz o el camino de la violencia el camino de la convivencia y el respeto sobre la base de la lucha de ideas o el camino del terrorismo del sicariato sin lugar a duda todos sabemos cuál es la opción del pueblo venezolano el pueblo venezolano en el 2014 habló y habló muy claro y el pueblo venezolano se encargó de derrotar todas las vías extraconstitucionales de aislar todas las vías violentas el 2014 el 2014 fue el año en que enfrentamos nuevamente el guión de desestabilización y de violencia pareciera que era tiempos pasados que no se iban a repetir más en nuestra Venezuela y sobre todo porque una vez que vivimos ese año tan difícil el año 2013 año difícil donde Venezuela se enfrentó a la partida física y a las incertidumbres que creó la partida física del comandante Chávez líder indiscutible de nuestro país líder fundador de la revolución bolivariana una vez que pudimos sortear toda la circunstancia y las incertidumbres que se abrieron a partir de su muerte física una vez que supimos sortear vía electoral las diferencias de criterio que surgieron del 14 de abril del año 2013 resueltas ampliamente en los resultados electorales del 8 de diciembre de 2013 una vez que con la victoria en la mano convoqué a amplios procesos de diálogo político con todos los sectores políticos sociales y económicos nadie podía en su sano juicio si de democracia se trata esperar que la respuesta que se impusiera a vastos sectores de la oposición venezolana fuera nuevamente la violencia la conspiración la carta escondida pero así fue así fue mientras nosotros desarrollábamos procesos de diálogo político de encuentros de convocatorias para el trabajo para la planificación del año 2014 fuimos sorprendidos con el arranque de un plan político denominado la salida que pretendía derrocar un gobierno legítimo que pretendía desconocer toda una realidad política constitucional hay que ser bien osado para desconocer realidades como las que tenemos en Venezuela desconocer la existencia de una asamblea nacional sólida sólidamente constituida donde una mayoría respalda el proyecto revolucionario legítimamente de acuerdo a los votos de un pueblo desconocer realidades como que el liderazgo legítimo constituido activo yo diría de calle en 20 de 23 estados está en manos de gobernadores y gobernadoras fieles leales y trabajadores de la revolución bolivariana desconocer la asamblea nacional desconocer los liderazgos regionales habrá se visto desconocer el 75% de los liderazgos locales que se dieron de manera legítima en unas elecciones que pretendieron dársele carácter plebiscitario y que a contrapelo de las recomendaciones de los encuestólogos y de los asesores de marketing que saben mucho saben saben tanto que no saben a nada a contrapelo de sus recomendaciones los retos de plebiscito los retos de guapetones lo que hicieron fue retar el alma profunda del pueblo bolivariano para darle a la revolución una victoria buena en buena lit aquel 8 de diciembre apenas hace 13 meses no digan que fue el efecto DACA no busquen resultados donde no había fue el efecto plebiscito el efecto reto que llevó a un pueblo como ha sido reconocido por todo el mundo a una victoria grande importante política y territorialmente poblacionalmente y a resultados muy buenos también digo yo e importantes para quienes tienen opciones distintas al proyecto bolivariano al proyecto chavista hay que ser bien osado para dejarse imponer una política extremista y desconocer todo un país no digamos a un presidente que ya sería un reto abismal digo un país entero para desconocer a una fuerza armada nacional bolivariana que ha estado y está cohesionada en torno al proyecto de Bolívar en torno al proyecto de Chávez para desconocer la unión cívico-militar que no ha podido ser vulnerada a pesar de las conspiraciones muchas de ellas comprobadas y que están en juicio desconocer un país desconocer las relaciones sólidas que en el campo internacional tiene un proyecto revolucionario que dirige y conduce nuestra patria así empezó el año 2014 con pasos en falso que pese a los llamados al diálogo en el cual insistí una y otra vez lamentablemente no fueron rectificados no digamos a tiempo no han sido rectificados hoy y hoy vemos como el año 2015 arranca en el maremagnum de las mismas políticas fracasadas equivocadas de las mismas políticas extremistas que le hacen gran daño al país como lo voy a demostrar ahora en este mensaje y como nuestro pueblo está demostrando todos los días en la calle pareciera no haber capacidad de reflexión política en los sectores que se oponen y dicen querer construir una opción una alternativa a la revolución bolivariana de nuestro comandante Chávez pareciera como se ha comprobado durante una década y media que no hay capacidad para oír para conectarse a la voluntad a la conciencia profunda que tiene nuestro pueblo de la democracia de la paz y el deseo mayoritario de nuestro pueblo de que se tomen los caminos de la paz para lograr los caminos de la prosperidad el año 2014 fue un año complejo donde triunfó la paz si algún logro tuvo el año 2014 enfrentando conspiraciones guarimba acciones de bandas criminales que acabaron con la vida de muchachos del gran valor de Robert Serra si algún logro tuvo el año 2014 fue que afirmó asentó cada vez más la conciencia de paz que tiene hoy la voluntad de paz que hoy tiene la gran mayoría de nuestra patria de nuestro pueblo paz paz y más paz quiere nuestro pueblo no quiere los caminos de la aventura del atajo de la conspiración un año complejo que además en el segundo semestre fue despejando los caminos de la paz y adentrándose en los caminos del sabotaje y de la guerra económica hay un debate en el país sumamente importante hay un debate sobre el tema económico que una vez que uno escucha a los expertos de distintas visiones es necesario que ese debate vaya asentándose también un país que ha ido instalando un modelo de distribución justa de la riqueza único en la historia patria único inclusive creo en los modelos progresistas de ensayo de transformación de países latinoamericanos un modelo de distribución justa de la riqueza que se fue generando en el transcurso de esta década y media y que ha permitido soportar y si algo lo puede demostrar con suficiente contundencia es el modelo de distribución justa de la riqueza nacional de inversión justa de la riqueza nacional el que permitió los logros del año 2014 y soportar la embestida económica nacional e internacional a lo cual tuvimos que enfrentar distintos mecanismos de guerra económica que se fueron recrudeciendo en el segundo semestre del año 2014 guerra económica interna contrabando de extracción instalación de grupos financiados por sectores de la economía criminal para atacar las redes de logística distribución acaparamiento yo lo he dicho en varias oportunidades nosotros en el segundo semestre del año pasado nos enfrentamos a una prueba sumamente exigente en el campo económico estuvimos con la inversión pública gracias a este sistema de distribución justa de la riqueza soportando sosteniendo pudiéramos decir tres países el país de la familia venezolana que trabaja ahora hemos roto nuevamente el récord en disminución del desempleo el país del ingreso por familia más alto que haya tenido en 100 años Venezuela es un país al cual nuestro modelo justo de distribución de la riqueza nuestro modelo socialista en primera fase de construcción atiende a través de diversas vías las misiones las grandes misiones un segundo país basado en la economía criminal en el acaparamiento de productos de grandes distribuidores quizás el segundo semestre del año 2014 nos permitió ver en el escenario de la batalla contra la guerra económica los mecanismos que se utilizan para desaparecer los productos en coordinación con una estrategia política de sectores de la economía criminal de una burguesía parasitaria que anda en actitud insurreccional desconociendo las instituciones jugando con la paciencia del pueblo de Venezuela y un tercer país y un tercer país del contrabando de extracción donde bastante lecciones puede dar por haberlas aprendido en el terreno nuestra fuerza armada nacional bolivariana y el récord de persecución y captura que ha habido contra la economía criminal que extrae todo tipo de productos no solamente la gasolina que se ha reducido significativamente gracias a la labor de nuestra fuerza armada nacional bolivariana sino productos de todo tipo alimentarios farmacéuticos tres países prácticamente atendido por el esfuerzo del trabajo de productores nacionales quiero reconocer aquí tanto del campo de la ciudad las miles de personas trabajadores millones de trabajadores y tengo que decir también de empresarios patriotas a los cuales le doy mi saludo desde aquí empresarios de la patria que están al frente de sus fábricas de sus industrias de sus procesos productivos junto a la clase obrera los campesinos las campesinas las comunas y todas las formas productivas estatales socialistas de carácter social y la tremenda inversión también que desde el estado hemos hecho hacemos y seguiremos haciendo para el bienestar de nuestro pueblo ha habido un ataque inclemente para cortar de manera sistemática las redes de suministro en una especie de campaña macabra para tratar de irritar a un pueblo no es nuevo ha sido sostenida la línea eso sí y ha puesto en prueba la conciencia de nuestro pueblo hay que verle la cara a los estrategas que piensan que por ese camino es posible desbancar o derrotar a la revolución bolivariana destruyendo al pueblo afectando al pueblo tratando de aprovecharse de dificultades inducidas y creadas para generar procesos desestabilizadores 15 años de fracaso de la misma estrategia yo les puedo decir hoy aquí yo les puedo decir hoy aquí no solamente de fracaso político también de fracaso humano porque toda esa estrategia de violencia llevó a la pérdida de la vida de 43 valiosos venezolanos y venezolanas valiosas venezolanas más de 850 heridos 350 de ellos en condiciones de discapacidad grave no importa para quienes creen que por la vida de la desestabilización y la violencia algún día accederán al poder es la estrategia de apostar a la destrucción y para complementar esa estrategia tienen dos años creyendo la conseja una conseja que viene de afuera de nuestro país de quienes decían que una vez que el comandante Chávez partiera físicamente la revolución bolivariana se hundía se acababa no duraba un día más así lo creyeron quienes se han anotado a todas estas estrategias aventureras destructivas de las bases de la república destructivas de la economía de la república ya se puede creo que a 22 meses de la partida física de nuestro comandante Hugo Chávez creo que en 22 meses pudieran ser suficientes para aquellos que han dado pasos en falsos y calculan nuevos pasos en falsos hacia la desestabilización para darse cuenta de las grandes fortalezas morales políticas institucionales que tiene el proyecto revolucionario bolivariana que fundó el comandante Hugo Chávez que no ha sido derrotado ni podrá ser derrotado por ninguna conspiración por estrategias de guerra económica y tiene la capacidad de renovarse de remontar dificultades nosotros tenemos que seguir insistiendo queridos compatriotas en la conciencia nosotros el pueblo bolivariano y chavista somos la gran garantía de la paz de la estabilidad del futuro de esta república somos la columna vertebral sobre la cual se ha sostenido la nueva independencia y sobre la cual se ha construido un nuevo modelo social que incorporó a millones ignorados antes explotados antes y hoy nuevamente ignorados por quienes creen que pueden engañarlos confundirlos irritándolos que capacidad que capacidad de reflexión puede haber frente a hechos ciertos de la realidad política yo inclusive he pensado como jefe de estado como jefe de gobierno como líder de una generación de una generación de revolucionarios formados por Chávez de un colectivo revolucionario del cual me siento orgulloso del cual me formo parte del cual me siento parte al cual el comandante Chávez encargó de una tarea histórica mantener la paz de la patria enfrentar las dificultades que pudieron venir y seguir haciendo la revolución en Venezuela y seguir haciendo la revolución para unir a nuestra América yo he pensado inclusive porque en el exterior recientemente estuvimos en Brasil saben ustedes primero y dos de enero y allí conversamos con diversos líderes del mundo incluyendo al vicepresidente Biden que les mandó saludos a todos camarada Biden saludos respetuosos quien sonríe le sonríemos quien tiende la mano se la atendemos quien respeta lo respetamos es lo único que pedimos a los Estados Unidos de Norteamérica respeto a nuestra patria a esta tierra gloriosa a esta tierra sagrada que vio nacer a Bolívar Antonio José de Sucra Francisco de Miranda a Hugo Chávez y recientemente también estuvimos en China instalando el foro CELAC China conversamos con varios líderes del continente bueno en China tuvimos varias reuniones con el presidente Xi Jinping y líderes de la nueva China luego estuvimos como saben ustedes en la República Islámica de Irán conversamos con el presidente Rojani largamente con el líder supremo Ayatollah Jameini hombre sabio de gran sabiduría de gran espiritualidad como el pueblo iraní estuvimos también encontrando un afecto muy particular muy especial en los pueblos árabes en Arabia Saudita en Qatar en Argelia y luego estuvimos en Moscú ya habíamos pasado por Moscú toque técnico nos recibió el vicecanciller y cuadramos allí el regreso tuvimos larga conversación con este gran líder del mundo es un gran líder de la nueva época que está viviendo el mundo Vladimir Putin extraordinario dirigente de la nueva Rusia y allí siempre en todos los sectores que hablamos hay la preocupación por Venezuela que va a pasar aquí que va a pasar allá inclusive por eso que dijo alguno de ustedes yo no tengo ninguna duda de verdad se los digo y nos veremos la cara dentro de un año aquí bueno los que sean candidatos yo no tengo ninguna duda que la revolución bolivariana va a tener una gran victoria en las elecciones parlamentarias de este año 2015 no tengo duda de eso ni un ápice de duda si hoy por hoy fueran las elecciones las fuerzas revolucionarias superarían por más de 10 puntas a las fuerzas de la derecha ustedes lo saben era un poco un poco el balance que quería hacer porque son 15 años compatriota no son dos elecciones que hemos ganado que Maduro tiene 80% en contra dicen ustedes está bien muy bien yo creo que 150 lo que si estoy seguro que el pueblo chavista le va a dar una gran victoria a la memoria de Hugo Chávez en las elecciones que se hagan este año para la asamblea nacional no tengo duda de eso entonces un poco estaba pasa que yo caigo en provocaciones estaba dándole vuelta porque la gente me pregunta eso ah no pero una vez que se den las elecciones ya esa gente ve que hace quieta yo digo no si de 19 hemos ganado 18 de todas las características con todos los márgenes de diferencia y se ponen peor de verdad nosotros aspiramos y yo aspiro de verdad de corazón como lo aspiró nuestro amado comandante Chávez que algún día en Venezuela surja una opción democrática verdaderamente respetuoso de la vida política desde la derecha venezolana desde la oposición venezolana con la cual se puede hablar donde nos podamos respetar bastante los he convocado al diálogo al final le dieron una patada al diálogo sin condiciones me dijeron no que queremos en cadena en cadena vale dije yo les dije bueno que hablen ustedes tres y nosotros tres para que no sea tan largo tienen que hablar 14 de nosotros hablen 14 que venga el papa que venga el papa que venga una sur que venga una sur y de un día para otro una patada porque siguen insistiendo en un error grave de subestimar las fuerzas de la revolución bolivariana de creer que pueden destruir este país y sobre la base de la destrucción económica y política ustedes van a llegar en una alfombra roja al poder político y habrá millones de seguidores acatando lo que ustedes digan ninguna fuerza ninguna opción política que pretenda llegar al poder político en la venezuela del siglo 21 podrá llegar sobre la base de las banderas contrarrevolucionarias de la desestabilización ni la conspiración y menos la destrucción política humana moral económica de nuestro país año 2014 de reflexiones que nos deben con mucha objetividad escuchando mucho a nuestro pueblo permitir compartir grandes lecciones yo solamente voy a una vez entregado el informe el 15 de enero gracias al vicepresidente ejecutivo que lo entregó de acuerdo a la constitución mientras yo estaba bajo permiso constitucional reunido con el presidente Vladimir Putin en Moscú yo quiero solamente compartir con nuestro pueblo la expresión concreta de la fortaleza del nuevo modelo de distribución justa de la riqueza de nuestro país y esto se los digo porque en medio del sabotaje económico de la conspiración permanente de la violencia uno siempre tiene grandes preocupaciones ya hemos pasado por los años 2001 2002 2003 2004 recuerdan ustedes como los golpes de estado y el sabotaje petrolero de hace 12 años disparó el desempleo a 18 a 20% disparó la pobreza afectó la vida de nuestro pueblo luego pidieron perdón por el golpe de estado yo escuché algunas voces pidiendo perdón por el golpe de estado como escuché algunas voces pidiendo perdón por la guarimba a pesar de que replanifican nuevas acciones ahora aquí están algunos resultados que yo quisiera compartir con ustedes de como un país sometido al asedio nacional internacional como un país sometido al sabotaje permanente a la violencia de un sector que no termina de comprender su papel en el desarrollo de una democracia dinámica en el respeto de la constitución en la convivencia pacífica en la coexistencia con posiciones divergentes a lo que piensan ustedes como a pesar de esas adversidades esas dificultades en el año 2014 se ha demostrado la fortaleza que tiene el modelo de inversión justa de las riquezas del país en primer lugar quisiera compartir en este balance algunas estadísticas de las instituciones científicas del país sobre esta materia en primer lugar lo que es la inversión social en dos periodos el periodo 1983 1998 y el periodo 1999 2014 no sé si tenemos las láminas a tiro para compartirlas aquí estamos esta es una lámina que permite ubicar lo que ha sido el ingreso creciente invito al vicepresidente ejecutivo a los vicepresidentes a los ministros ministras para que vengan cuando usted lo disponga ciudadano presidente Diosdado Cabello al debate de todos estos datos de todas estas cifras de todos estos logros a cámara abierta con los diputados y diputadas de la asamblea nacional como lo hicimos en aquel año dos mil dos mil diez un buen momento para hacerlo un buen momento creo que inclusive como diálogo político como dialéctica política como oportunidad para el encuentro y el debate sincero creo que es un buen aporte al clima de paz que necesita el país aquí está en estos años mil novecientos noventa y nueve dos mil catorce saben ustedes que gracias a la recuperación de la OPEP nuestros hermanos de la OPEP al liderazgo del comandante Chávez se logró recuperar el mercado la disciplina de la OPEP y se logró una defensa sostenida del ingreso petrolero que llegó a estas cifras récord de ciento diez ciento veinte dólares del barril en los años que han pasado esto permitió que el ingreso de nuestro país en estos quince años prácticamente se quintuplicara los quince años anteriores mil novecientos ochenta y tres creo que fue el periodo de gobierno que en paz descansa del doctor Luis Herrera Campín empezó el periodo de gobierno de Jaime Lucinche que paz descansa luego vino el periodo de gobierno de Carlos Andrés Pérez parte dos y todo el proceso de imposición del Fondo Monetario Internacional y la irrupción del pueblo y de la revolución y luego vino el segundo gobierno al doctor Rafael Caldera también que en paz descansa los ingresos durante ese periodo estuvieron por el orden de los doscientos veinticuatro mil novecientos cuarenta y seis millones de dólares cierto Ricardo Menéndez ministro de planificación bueno con la recuperación de PDVSA con la recuperación del OPEP estos ingresos petroleros en los quince años los primeros quince años de la revolución se quintuplicaron y llegaron en el año dos mil catorce a un monto de mil ciento ochenta y dos millones de dólares ahora lo más importante de esto lo más importante es ver cómo se instala un sistema para captar la renta petrolera para incrementarla soberanamente pero lo más importante para distribuirla para invertirla en el desarrollo social económico integral de nuestra patria si en ese periodo de los últimos quince años de la llamada cuarta república se invirtió en el desarrollo social del país aproximadamente un treinta y siete por ciento el resto de la riqueza del país ustedes saben para dónde se iba en los quince años de revolución los primeros quince años se ha logrado un promedio por encima del sesenta por ciento de los ingresos petroleros invertidos en la vida social en la prosperidad y en el vivir justo y bien de nuestro pueblo allí en esa lámina es importante ver tengo que decirlo aunque no aparece en la lámina en el año dos mil trece fíjense ustedes en el año dos mil trece habíamos logrado subir del sesenta al sesenta y cuatro por ciento la inversión de los ingresos todas las perturbaciones de la violencia y el sabotaje económico llevó a una afectación aunque mantenemos un buen ritmo del sesenta punto siete por ciento del ingreso esto tiene que subir al setenta no lo hemos propuesto como meta del plan de la patria invertir en el desarrollo social de nuestro país por lo menos el setenta por ciento del ingreso ustedes pueden observar en la en la lámina con las estadísticas oficiales del instituto nacional de estadística de nuestra república en este periodo se ha invertido seis veces más en educación pública para nuestros niños niñas para nuestra juventud 21 veces más en seguridad social pensiones apoyo al pueblo misiones grandes misiones que forman parte del nuevo sistema de seguridad social de la revolución bolivariana se ha invertido nueve veces más en salud nueve veces más en desarrollo y participación comunas consejos comunales consejo federal de gobierno seis veces más en vivienda ocho veces más en cultura identidad cultural comunicación y diez veces más en ciencia y tecnología acceso a internet acceso a computadoras para nuestros niños etcétera etcétera y los ataques económicos se mantuvo el ritmo de inversión social de la riqueza petrolera y de la riqueza del país primera estadística primera lámina que quería compartir con ustedes en segundo lugar una noticia importante para los analistas para el país los analistas son ustedes que están analizando en su casa en su barrio en su fábrica en su lugar de estudio de trabajo en el carro en la camionetica en el autobús los grandes analistas de este país ahora somos millones de analistas estaban esperando que dijera millones ¿verdad? igualmente el coeficiente Gini que como saben ustedes es un coeficiente es una encuesta de muestreo por hogar que se hace en todos los países es una una fórmula creada por un italiano para medir la desigualdad en la distribución de los ingresos de un país por hogar el Gini próximo al valor cero significa una distribución igualitaria del ingreso de acuerdo a un conjunto de factores elementos de acceso a servicios y de solución de asuntos vitales del hogar de la familia que podrán compartir con ustedes al detalle nuestros ministros y vicepresidentes y el valor próximo a uno significa una distribución muy desigual bueno Venezuela ha venido evolucionando positivamente desde niveles de gran desigualdad y puedo decirle a pesar del ataque económico a pesar de la guerra económica gracias a la inversión de las misiones y grandes misiones en el 2014 volvimos a romper récord disminuyendo la desigualdad en el país y acercándonos al valor cero de medición Gini en el mundo esto es una valoración sobre la base de cánones mundiales que utiliza la organización de naciones unidas que utiliza la FAO que utiliza la UNESCO que utilizan todos los institutos de estadísticas del mundo para medir igualdad desigualdad ustedes saben que el tema de la desigualdad se ha colocado en primer punto de la agenda del debate mundial de los modelos económicos y sociales y políticos hoy en Europa por ejemplo hay un gran debate ya en Europa comienzan a llegar vientos frescos de cambio a partir del debate de la igualdad de la desigualdad del desempleo cuantos desahuciados verdad hay en muchos países que les quitan la vivienda solamente para cumplir la ley del poderoso cuantos recortes yo me quedo muy asombrado en uno de los países que visitamos una autoridad en Europa me contaba lo que han tenido que hacer en los últimos cuatro o cinco años uno en estos mundos poco se entera a pesar de que Telesur nos informa muy bien pero uno poco se entera de que han recortado los sueldos y salarios de los trabajadores hasta un 30% han recortado las pensiones hasta un 30% o 40% han despedido y desregularizado todas las normas para despedir y contratar trabajadores han creado leyes llamadas de juventud que no son de juventud deberían llamarse de esclavitud en la primera edad muy distinta a la que aprobamos por habilitante el año pasado para nuestra juventud una ley justa para que puedan hacer sus pasantías y participar del proceso del trabajo ahí está el coeficiente Gini que ha bajado sustancialmente del 0.398 al 0.382 y nosotros tenemos que seguir trabajando porque la inversión nos permita cada vez más construir un país de iguales en el acceso al trabajo de iguales en el acceso a la riqueza de iguales en el acceso a los servicios a los derechos sociales un país de iguales un país socialista cada vez más un modelo social socialista bolivariano profundamente cristiano como lo ideó nuestro comandante Hugo Chávez algunos datos para no hacer muy largo estuvimos evaluando unos 100 unas 100 láminas con estadísticas puntuales muy importantes para saber cómo vamos sobre todo en épocas en que somos sometidos a grandes conmociones y convulsiones lamentablemente por la equivocación política de quienes utilizan el poder que lo tienen para hacer daño y no para construir porque si se tiene poder así se sea minoría política en el país debe ser para contribuir a la prosperidad al desarrollo a la protección del pueblo a la democracia a la convivencia y no para destruir no para obstaculizar no para hacer daño un elemento clave de los anuncios que voy a hacer ya vienen de los nervios uno de los anuncios tiene que ver con el empleo en las estadísticas de cierre del año en las estadísticas de cierre siempre nosotros estamos cuidando esto en la escuela del maestro es nuestro maestro que nos enseñó todo lo que somos nosotros nuestro maestro Hugo Chávez que estaba pendiente era de su pueblo del empleo del trabajo del ingreso de las misiones de la educación de la salud de los niños de la juventud de los trabajadores de las mujeres es Chávez por eso es que somos chavistas chavistas de corazón chavistas por siempre es Chávez que lo llevamos en la sangre en la médula en el alma en la mente en el corazón todos los días de nuestra vida gracias Dios santo por habernos dado a Chávez lámina número 4 fíjense ustedes a pesar de que tuvimos un descrecimiento económico de un 2.8% una inflación muy alta por encima del 64% hay factores reales de la economía pero hay factores inducidos con la idea de destruir socialmente a nuestro país para el debate de los ministros cuando vengan sería bueno conseguir datos de países quizás no nombrarlos aquí porque respetamos y queremos profundamente a todos los países de alguna experiencia donde con decrecimiento económico casi de 3% inflación por encima del 60% partiendo de Venezuela se reduzca la desigualdad y se reduzca el desempleo abierto díganme ustedes aquí hay expertos estudiosos en el tema varios de nuestros vicepresidentes son expertos en el tema estudiosos de años y diputados también aquí está el diputado Ricardo Sanguino que ha estudiado todos los temas de la economía el compañero Soto Rojas también 50 años estudiando estos temas ¿en qué país? con decrecimiento en el caso nuestro inducido se reduce el desempleo se mantienen las variables controladas y bajas de desempleo y de calidad del empleo aquí están las estadísticas que tenemos que cuidar más como estadística como realidad social allí por eso las inversiones que voy a anunciar para mantener los niveles de empleo y para consolidar los niveles de empleo incrementarlo seguir incorporando jóvenes al trabajo productivo ahí está la lámina número 4 seguramente la prensa burguesa no dirá nada de esto porque la prensa burguesa tiene un objetivo que es llevar al pueblo a la desmoralización provocar un efecto de desilusión colectiva no saben lo peligroso que es ustedes no podrían controlar a ese pueblo si ese pueblo llegara a romper su amor con la revolución no podrían controlarlo no tiene incapacidad política no entienden el alma del pueblo por eso hemos dicho que el pueblo debe mantenerse en las filas en la idea y en el espíritu de Chávez para poder seguir transitando de manera positiva este siglo XXI ahí está la lámina y debemos cuidar las políticas públicas compañeros ministros de industria ministros de agricultura vicepresidente de economía vicepresidente de seguridad soberanía alimentaria vicepresidente del socialismo territorial ministros compañeros gobernadores gobernadoras que trabajan ocuparnos de manera especial de la generación de empleo de la consolidación de empleo protegido constructivo profundamente humano y productivo aquí está al cierre hemos venido desde el año 2007 manteniendo una regularidad en el cierre de diciembre el año 2012 recordamos nuestro comandante en su gravedad cerramos con 5.9 de desempleo abierto diciembre 2013 5.6 y el año heroico 2014 sometido a guarimbas ataques intentos de golpes de estado hemos cerrado con 5.5 las cifras oficiales de desempleo abierto es una buena noticia porque es producto del esfuerzo de millones yo no digo que es producto del esfuerzo del gobierno es producto del esfuerzo de empresarios que aman esta patria que están produciendo están produciendo nosotros estamos en contacto con ellos empresarios del campo de la ciudad pequeña y mediana industria y el esfuerzo de inversión también del gobierno bolivariano y la protección del empleo igualmente en la lámina 5 puedo compartir con ustedes la tasa de desocupación juvenil que es un asunto de mucho interés nuestro vicepresidente Héctor Rodríguez ha estado junto a los movimientos juveniles del país en la discusión de la ley de juventud que por habilitante decrete nuestro ministro de juventud y deporte también don Potro Álvarez han estado pendientes y hemos logrado bueno mantener la tasa todavía alta de 11.2 todavía alta muy alta yo de verdad aspiro que con los planes y la inversión que vamos a meter en la misión jóvenes de la patria que lleva el nombre de Robert Serra nosotros podamos estar disminuyendo por lo menos un tercio de este desempleo al cierre del año 2015 si va la juventud se compromete a esta meta igualmente además del empleo frente a una inflación inducida una especulación brutal de la economía criminal toca defender el ingreso de los trabajadores a todo nivel la fórmula a veces ha habido diferencia en el seno del gran polo patriótico lo voy a decir seguro va a ser titular mañana pero nosotros somos transparentes y nos queremos así nos queremos con nuestras diferencias y aprendemos uno del otro y somos felices ha habido a veces exigencias de algunos partidos del polo porque yo decrete aumentos generales de salario y sé que son sinceras en otros sectores a veces lanzan eso sin saber porque nunca han trabajado alguna de la gente que lanza esa cosa de verdad déjenme decirle los aumentos de salario mínimo más el tique de alimentación nos han permitido cuidar el ingreso y las distintas escalas de ingreso y han permitido asimilar la economía que tenemos asimile esos ingresos sin hacerle daño al empleo ni al desarrollo de las empresas sobre todo las pequeñas y medianas industrias es un concepto que yo considero que ha sido justo es justo y es correcto que pudiera ser revisado en el futuro con otra dinámica económica con otros mecanismos está bien la revolución tiene la capacidad de aprender de innovarse y de adaptarse y siempre siempre desde el primer día que escribimos esta constitución aquí hay varios constituyentes ahí está el compañero Saúl Ortega Jesús Montilla constituyente ahí está Cristóbal Jiménez también constituyente Bessire Santos Amaral Iris Varela Julio León Heredia Néstor que teníamos una bodeguita Earle Herrera cuando hace 15 años Earle se aprobó esta constitución muchos de los derechos sociales parecían imposibles de conquistar uno de ellos era el aumento salarial de acuerdo a la inflación o por encima de la inflación anual lo que habíamos llamado la escala móvil de salario que se nos negó por décadas y nos dio un plomo y plan bastante en la calle por luchar por la escala móvil de salario o no lo saben bastante los compañeros dirigentes sindicales que están aquí presentes empezando por allá Oscar Figuera dirigente sindical de los años 40 40 para acá por eso es que algunos compatriotas que me escuchan podrían decir pero no es suficiente podrían decirlo perfectamente ante el ataque de las mafias especuladoras y tienen razón pero en la defensa de los trabajadores hay que defender en primer lugar el derecho al trabajo a la estabilidad y en segundo lugar ir ajustando los ingresos en tiempos difíciles de inflación elevada como lo vamos a ver en el antiguo modelo capitalista neoliberal vivimos años con inflación de hasta 100% 104% y el Fondo Monetario y Fede Cámara decían no hay aumento y no había aumento para nadie con el modelo socialista vamos ajustando haciendo un gran esfuerzo de inversión para defender los ingresos y en la defensa del empleo y los ingresos cuando logremos recuperar los ritmos de crecimiento económico cuando logremos controlar los mil demonios de la guerra económica tengan la seguridad que la defensa del trabajo la defensa de los ingresos permitirá en Venezuela tener una clase trabajadora con la mayor prosperidad de todo el continente latinoamericano esa es nuestra meta tener trabajadores trabajadoras y una clase media próspera por su trabajo próspera por su capacidad de hacer y una economía que sostenga estas inversiones reales aquí está están combinadas la lámina número 6 pueden ver ustedes desde 1998 99 se cruzaron el costo de las canastas alimentarias normativas sabiendo que está perturbada hoy por hoy tengo conciencia de que esta canasta normativa está perturbada por la especulación brutal de estas mafias que se han apoderado de los sistemas de distribución y comercialización de la economía 6.916 el ingreso mínimo legal con los ajustes que hicimos a finalizar el año pasado en la lámina número 7 podemos ver el ingreso por familia lo cual ha generado como ustedes saben un mercado muy potente de gran capacidad de consumo es parte de las reflexiones que nosotros debemos hacer sobre la cultura del consumismo y la necesidad de mayor conciencia de ahorro aquí está esto ingreso total promedio por hogar y como ha ido creciendo de manera vertiginosa es la única forma de soportar los embates económicos de la burguesía parasitaria es la única forma de defender verdaderamente el pueblo y esta es la realidad de Venezuela y en octavo lugar en octavo lugar bueno aquí ustedes pueden ver desde el año 74 a 1998 en el capitalismo sobre todo en el modelo neoliberal estamos hablando de 24 años ¿verdad? apenas se dieron nueve incrementos salariales todos todos y todos muy por debajo de la inflación generada para la época y la especulación también y en tiempos de revolución creo que se ha roto récord creo que ningún país del mundo tiene un sistema de protección de ingresos como el nuestro y es un sistema que el mismo comandante Chávez comenzó a diseñar desde el año 2010 de cuidar el ingreso en varios momentos del año y que los incrementos no le hicieran daño a la economía ni al empleo y si beneficiaran a los trabajadores y en 15 años de revolución hemos hecho 28 incrementos o igual que la inflación o por encima de la inflación estos son elementos muy importantes que queríamos compartir entre muchos que pudieran debatirse en el seno de esta asamblea nacional nos pareció los elementos centrales de la distribución del ingreso de la inversión que nos permitan ir conformando una sociedad que avance sobre los caminos de la justicia de la igualdad que tenga anticuerpos sociales para soportar dificultades económicas venidas creadas o sobrevenidas como es el caso del derrumbe de los precios petroleros saben ustedes ¿no? que los precios petroleros en los últimos meses del año 2014 sufrieron un derrumbe grave la cesta petrolero de Venezuela que rondaba por 90 92 93 dólares el barril con la cual soportamos todas las inversiones importaciones etcétera se derrumbó a 40 dólares o por debajo de 40 dólares el barril ayer cerró en 38 hoy cerró en 38 ha estado moviéndose en la última semana entre 38 40 dólares el barril el factor fundamental saben ustedes es la inundación de petróleo proveniente del método de fracturación hidrológica petróleo de chair esquisto fracking así lo llaman de distintas formas en el mundo la inundación que los Estados Unidos provocó y que el presidente Obama decía ayer ustedes vieron el discurso del presidente Obama ¿verdad? lo transmitió completo Telesur el presidente Obama ayer sacó como uno de los éxitos de su gestión el poder petrolero y gasífero que en los últimos 5 o 6 años han acumulado por el método de fracturación hidrológica es un método saben ustedes muy nocivo muy destructivo pudiera agregar muchos elementos hoy por hoy que conocemos de cómo se está destruyendo la corteza terrestre en los Estados Unidos de cómo en promedio en un campo petrolero en cualquier país de nuestra OPEP que pueda ser explotado el campo con uno o dos taladros en estos campos llamados desquistos son introducidos 40 50 100 taladros quien vea una toma por la vía de esta página Google Air pueden ahorita mismo por teléfono pueden acceder a Google Air pueden ver como estados lugares del estado de la unión están como que tuvieran lechina están destrozando los Estados Unidos es la locura que los llevó a la guerra de Irak y el asesinato de más de un millón de iraquíes la locura que llevó a la destrucción de Libia Libia ahora está partida en no sé cuántos grupos y infectaron y llenaron de terrorismo bastante lo alertó el comandante Chávez desde aquí y miren las consecuencias es la misma locura que llevó al gobierno de George W. Bush a apoyar el golpe de estado contra el comandante Chávez aquí en el 2002 Irak Venezuela Libia es la misma locura que los está llevando a tratar de derrocar a Bashar el Assad a Bashar el Assad presidente de nuestra hermana república árabe siria si llegaran a lograrlo cosa que no han logrado ni lo lograrán se agravaría el problema del terrorismo a niveles inimaginables es la misma locura que lleva a controlar las fuentes de energía solamente imagínense ustedes compatriotas hablando entre compatriotas que estoy seguro todos amamos nuestro país y esperamos lo mejor para nuestra Venezuela imagínense ustedes si los Estados Unidos de Norteamérica alguna vez controlarán a Venezuela nuevamente y le pusieran en la mano a la más grande reserva petrolífera que hay hoy en el planeta que es la faja petrolífera del Orinoco que lleva el nombre del comandante Hugo Chávez imagínense ustedes que podrían hacer con el mundo tratarían de torcer el rumbo político geopolítico geoeconómico del mundo ahí está para muestro un botón lograron pasar de 5 millones de barriles 5.4 a 9.5 por vías del esquisto y hacen lo que ninguno de nuestros países de nuestra amada OPEC jamás ha hecho utilizan el petróleo como arma geopolítica para influir en sus posiciones de dominio en el mundo en primer lugar atacar a Rusia y tratar de poner rodillas a Rusia y de destruir a Rusia en una carrera alocada hacia una especie de nueva guerra fría en segundo lugar en segundo lugar tratar de afectar a Irán Irán con esa historia heroica de guerreros milenaria en sus negociaciones justas que está desarrollando para su acceso a la energía nuclear y en tercer lugar tratar de afectar y destruir la economía de Venezuela esa es la verdad por eso yo hice esta gira en defensa de nuestro petróleo por eso yo hice esta gira para ir a llevar la verdad de Venezuela a nuestros hermanos de los PEP a nuestros hermanos de Rusia para defender el mercado petrolero para recuperar los precios petroleros en función de quién en función del pueblo de Venezuela es por eso que es importante tener conciencia que tenemos dificultades económicas serias de ingreso en el país y todos los venezolanos somos responsables de asumir un compromiso para enfrentar esas dificultades para mantener el ritmo de inversión en lo social para garantizar la educación la salud el derecho a la alimentación de nuestro pueblo para mantener los niveles de empleo todos somos responsables hay quienes a veces se frotan las manos creyendo que pueden aprovecharse del mal que aqueja a la república yo hago un llamado a la moral del pueblo de Venezuela este es el pueblo de los libertadores este es el pueblo que en siglos ha dado el ejemplo de cómo se enfrentan grandes obstáculos grandes dificultades yo llamo a todo el pueblo venezolano a unirnos en la batalla por el renacimiento económico de nuestra patria en la batalla por enfrentar las dificultades ahora con la baja de precios petroleros en la batalla por optimizar la inversión para el crecimiento económico social yo llamo a toda Venezuela a la unión a la unión para el trabajo a la unión para la prosperidad entre todos es tiempo de unión de trabajo de trabajo no nos debemos perturbar elecciones hay todos los años este año tenemos las elecciones al parlamento el próximo año tenemos otras elecciones en el 2017 tendremos elecciones otra vez en el 2018 otra vez en el 2020 no nos debemos perturbar las elecciones son citas políticas de la sociedad ahora la economía la generación de riquezas la distribución de esas riquezas es tarea de todos los días de todos los años más allá de elecciones más allá de citas políticas yo creo en el trabajo conjunto lo creo por ahí me dicen que hay que cambiar el modelo yo le respondí a Luis Vicente León al cual respeto es un líder de opinión me gustaría responderle algún líder político de la oposición pero las cosas que escriben ¿cómo le voy a responder? de verdad se los digo yo sé que ustedes sienten lo mismo que yo no lo pueden decir pero hay algunos líderes políticos de la oposición que por el Twitter a veces dan vergonza estoy llegando de una gira buscando un nuevo consenso para defender el mercado y los precios del petróleo y hay uno que me pregunta si le traje leche es una falta de seriedad de madurez yo sé que ustedes sienten lo mismo lo sé por eso le respondo a un líder de opinión como Luis Vicente León para poder debatir con alguien que represente las ideas de ustedes y que defiende el capitalismo está bien Luis Vicente León defiende el capitalismo está bien lo respetamos en Venezuela cabemos todos y él dice yo le dije que cambiemos el modelo de justa distribución de la riqueza y él me respondió no estoy planteando que cambie el modelo socialista me sorprendió la respuesta yo estoy planteando cambiar el modelo de distribución y comercialización de la economía venezolana porque ya dos años casi dos años como presidente la guerra económica que se ha hecho contra el pueblo para tratar de derrocarme la han hecho principalmente grupos mafiosos vinculados a la distribución de productos a la comercialización de los productos de primera necesidad lo sé empezaron en el 2013 en junio tengo la fecha marcada la primera vez que vi una cosa detestable pero bueno escondieron el papel higiénico junio 2013 y dijeron no hay papel higiénico pero tenemos patria ¿se acuerdan? luego escondieron la harina de maíz precocida pero fue una cosa bárbara hasta que actuamos sobre las plantas y así por el estilo luego en el 2014 lo mismo una guerra dirigida a esconderle los productos para irritar al pueblo le esconden los pañales cuando las inversiones que se han hecho para la producción y para la importación garantizan plenamente el abastecimiento en ese rubro que es muy sensible para la familia venezolana porque hay que ver lo que es cuando uno tiene un niño un bebé y sale a la calle y le esconden el pañal estas tiendas yo las mandé a revisar a partir de mañana arranca la ofensiva de revisión de todas las distribuidoras del país y de todos los mayoristas de este país vamos a apretar la mano el que quiera trabajar bienvenido pero el que quiera sabotear vamos a apretar con la ley todo lo que podamos pido el apoyo del pueblo yo pido el apoyo porque una cosa es que le vean la cara de tonto a un pueblo diálogo ha habido aquí está Irán Gaviria diputado que respeto también mucho nuestro comandante Chávez también lo respetaba duro en su crítica muy duro severo en su crítica yo siempre la leo duro en algunas tiene razón ni en otras no diálogo claro que sí por ahí escuché una opinión del gobernador del estado Lara Henry Falcón es momento de diálogo Henry Falcón más diálogo si yo me fui de viaje a esta gira necesaria muy necesaria y cuando estaba apoyada por la China les entró como el la locura a los sectores extremistas ah pero a los sectores extremistas le entra la locura y por detrás van los demás como en una procesión estábamos en diálogo con distribuidores y una empresa no la voy a nombrar por respeto inclusive a las personas como seres humanos porque están bajo investigación ustedes vieron ustedes vieron las incautaciones de ocho grandes almacenes en distintos lugares del país en Puerto de la Cruz aquí en Caracas en Zulia miren estaba el vicepresidente yo lo dejé ministro de la presidencia y vicepresidente de seguridad y soberanía alimentaria y estábamos en comunicación y me mandaba informes de todos los sectores empresariales que se sentaron bueno esa empresa estuvo sentada allí diciendo que hacía todo y dispuesta al trabajo cuando nos llegó la información diversa tenían productos de primera necesidad durante meses allí pañales leche todos los productos que están escondiendo para irritar al pueblo en una guerra económica que debemos rechazar que debemos repudiar entonces tenemos que actuar compañero diputado Diosdado Cabello compañero vicepresidente diputado yo los invito para que lo hagamos juntos vámonos a la calle con el pueblo a revisar todo a regularizar todo a establecer niveles de control para que se respete el abastecimiento popular ya Salvador Allende le hicieron lo mismo en estos días el presidente Rafael Correa lanzó algunos mensajes en relación a ese tema yo tengo unos videos ahí no los voy a mostrar se los voy a donar a los mazazos al programa de Diosdado que los va a presentar ahora más tarde tengo algunos videos que preparamos sobre cuando Kissinger dijo hay que hacer chillar la economía de Chile lo dijo Kissinger ni un tornillo para la economía chilena el presidente Allende no tuvo todas las posibilidades que tenemos nosotros hoy económica no tuvo la unión cívico-militar que tiene Venezuela si tuvo un pueblo si tuvo un pueblo el presidente Allende porque fue un presidente amado por el pueblo chileno traicionado y asesinado por fascistas que le hicieron una guerra una campaña de desgaste y lo señalaban Allende vete Allende por tu culpa no hay pan Allende por tu culpa no hay pañales lo mismo ahora no solo Allende también se lo hicieron a Joao Goulart en el 64 en Brasil también se lo hicieron a Jacobo Arbenz en el 54 también se lo hicieron a Juan Bosch en República Dominicana en el 66 es un modus operandi bueno compatriota vamos a resolver esto vamos a ponernos y dentro de un año cuando yo esté aquí parado poder decir con plena satisfacción el año 2015 ha sido el año de la victoria y el renacimiento económico de esta patria de la renovación económica yo pido apoyo todo aquel que ama este país y que quiera la prosperidad económica yo pido su apoyo más allá de las diferencias políticas que podamos tener ¡Hitoria! 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 ¡Hitoria Popular! ¡Hitoria! ¡Hitoria Popular! ¡Hitoria Popular! Fíjense fíjense ustedes lo peligroso que fue la coyuntura esta del 7, 8, 9, 10 de enero En esos días, fueron a comprar 18 millones de personas. Primero denota que hay un pueblo con capacidad de compra grande, muy grande. 18 millones. Compraron lo que normalmente se vendería en un mes y medio. Y algunos grupos estaban preparados, como lo voy a mostrar. Hay muchas pruebas. La fiscalía me ha permitido legalmente mostrar parte de las pruebas que tenemos. Pretendían actuar para una conmoción general del país. Se hizo una guerra psicológica brutal. Se dijo que iba a haber un paro nacional. Se dijo que iba a haber un golpe de Estado y no me iban a dejar regresar. Se creó toda una situación de zozobra. Y las primeras semanas, que siempre son de reposición lenta, porque hay vacaciones colectivas, la gente va regresando poco a poco, bueno, se creó una situación de punto crítico. Y nuestro pueblo dio una lección. Una lección dio. Porque buscaron, lo buscaron, lo buscaron. Yo lo he dicho varias veces. Nuestra generación es hija del 27 y 28 de febrero de 1989. Muchos de nosotros, muchos compañeros, de muchos años, vivimos el 27 y 28 de febrero, el primero de marzo, miércoles primero de marzo. Jueves 2 de marzo. En La Vega, Caricuao, San Agustín, El Valle, Petare. Nosotros sabemos los dolores y de esos dolores surgió esta revolución. Allí llegaron todos los dolores de varias décadas de olvido, de saqueo, de explotación, de engaño contra un pueblo. Lo menos que pudiéramos nosotros promover, aspirar o tolerar que se cree es una explosión social. Estoy seguro que en la inmensa mayoría de nuestro pueblo, que recuerda esos sucesos y las causas, piensa de esta manera. Ama la paz. Hubo sectores de la extrema derecha que se prepararon para generar esto. Y nuestro pueblo les dio una lección. Yo quiero agradecer verdaderamente. A nombre del gobierno bolivariano y de todo un pueblo, la actitud de conciencia, de paciencia y de amor a la paz de nuestro pueblo. Más allá de sus insatisfacciones, de su irritación, de la molestia, de la rabia que tienen que sentir. Yo la siento con ustedes, queridos compatriotas. Pero también siento la fuerza para trabajar cada vez más y regularizar la situación económica de nuestro pueblo. Yo pido permiso a esta asamblea para mostrar un video de varias pruebas. Tengo que mostrarlo. Tengo que mostrarlo. Porque yo quiero hacer un llamado, una vez más, quiero hacer un llamado a los sectores democráticos de la oposición venezolana. A que no caigan en la paz. A que no caigan en agendas de aventura, de desespero. A que sean capaces de retomar el camino del diálogo por el país. A que se toquen el corazón y sean capaces de contribuir en la gran tarea de la recuperación económica del país. Con las diferencias que tengamos, que las tenemos. Yo quiero mostrar un video de cómo algunos sectores prepararon desde diciembre y siguen soñando. Y siguen soñando, ya será desde la cárcel, porque están capturados, están detenidos. Siguen soñando con llevar nuestro país al caos, a la violencia. Vamos a ver este video. Muy importante para la reflexión. Sí. Para ustedes nunca estoy ocupado. De una orden del jefe que esté siempre a ver, según ustedes. Bueno. Rápidamente. Yo estoy participando en dos foros aquí. Sí. En dos foros donde ha participado el general Rivero. Ah. Y el general Viva indiferido. Rivero es una ficha adelantada de López. Ajá. Ellos están trabajando juntos. No sé cómo están ustedes con ellos. Ah, escuchen lo que tenemos. En los sectores populares, en el momento de una situación, dejaría de ver a ellos la esperanza de reacusión de Chávez. Claro, como operación psicológica. Eso facilitaría más aceptación para este grupo. Pues el grupo es fuerte, mi gente. El grupo donde estamos, y donde estamos, porque está usted, el doctor Franceschi, en primera línea, va a ser muy fuerte el impacto. Eso es favorable. Pero el empleo de ellos va a ser igualito que el 10 de febrero, pero de esta manera. En los lugares donde haya colas, grandes colas, ellos se van a acercar. La misma vaina, violencia con esta vaina, si hay una videra, le desparten la videra, y al partir una sola videra, la gente se lanza a saquear. Vamos a empezar a hacer una ola de saqueos ya violentos. Esto va a generar que la Guardia Nacional ya no va a reprimir el grupito de estudiantes dirigido, por ahora sí que son dirigidos por la oposición oligarca. Si no le van a caer a coñazo al mismo pueblo, a los mismos sectores que hacen colas. Esa es una de las condiciones, esa es una de las estrategias que tenemos. Empezar a mover a estudiantados, no en las avenidas principales, sino en los grandes comercios, bicentenario, toda esa mierda, donde estén ellos, donde haya grandes colas, ahí se dirigirán y hagan los primeros peos, quemarán cautos, buscarán que los medios, la Guardia Nacional, los órganos represivos, les presten atención y ataquen. Entonces también van a ser atacados al mismo pueblo. Van a generar conflictos allí. Ese es el mejor empleo que tenemos para generar peos. Ya no es lo mismo que pongan un estudiante preso que una viejita que está haciendo cola, le clave un perdigonazo. Esto va así, estamos con todo. Esto tiene que ser sin miramiento, pues, y de esa maricada. Entonces lo de hablar de paz, mi amigadante, recuerda que es una estrategia para hacerle ver al mundo que somos pacíficos. Pero estamos con la intención de escoñetar a lo que venga. Eso en eso estamos hablando. Buenas tardes, con el de... Total Gamble. Ahí está, ¿qué tal? Le habla Franklin Hernández de Sumerida. Ah, bueno, yo, mira, sí, está bien, me reconocieron cada hora contigo y usted tiene ese material que ya lo tienen varias personas. Y el estudiantado es el que va a incendiar las calles. ¿Ve? Entonces, lo que yo también envié es para que ustedes sepan cómo se van a enfrentar a la buena zona porque es una sola manera de enfrentarlos. Mercal, Pedeval, Bicentenario, Gastón, ¿qué es lo que queremos? Es la salida. Yo he cobrado en la escuela de las Américas, la famosa escuela de asesinos o 10 expertos en operaciones psicológicas y en la escuela de la guerra es totalmente genio. Ricardo, soy una persona que conozco y prefieres ni que una fuerza más. Ligarse entre las colas para que uno parezca como estudiantado, para hacer también lío y hacerle a la gente que se discute. Pero, ¿cuál es la intención? Mientras funcione el centro de acopio, la gente va a seguir comprando. Ahí en el arco es que ese centro de acopio hay que cerrarlo. Y la única manera de cerrarlo es saquearlo. Saquearlo, sí. Después de que un centro de acopio quede saqueado, ya pasan días en el reabrido. Y así hay que hacer en varios centros de acopio. O sea, que ya sea de una costumbre, ¿ven? Entonces, y por eso hay que colocar en la colita que los estudiantes de una vez se liguen con la gente. Por eso es que uno está aquí metido entre todo esto, como usted dice, o sea, como los estudiantes. Bueno, volviendo a esto, Franklin, te digo, hay que hacer ver que es el suelo que está agarrado. Primer objetivo que salga el representado. Segundo objetivo que es la lucha social. Y el tercer objetivo que al tener esa reflexión se va a llevar a una vaina que se llama una salgada que se promovía voluntad popular. Y lo que vamos en esto es que yo voy a enviar a Franklin ahorita mismo todo ese material para que usted vaya viendo las instrucciones lo que va a pasar. Ok. No hay problema. Parte parte de las sobre grupos de la extrema derecha que estuvieron planificando desde el mes de diciembre una escalada de violencia para atacar al pueblo en lo más sensible. Yo hago un llamado a que hay un deslinde temprano sobre los planes de desestabilización económica contra el país y a que nos unamos todos en el trabajo. Yo tiendo la mano para la unión en el trabajo a todo el que lo quiera hacer pero también pongo un puño férreo a aquel que le quiera hacer daño a nuestro país en controlar el puño más férreo de la ley aplicada. Que nadie se engañe. Así que no me van a decir que estos son presos políticos están presos los dos uno tenía beneficio en su casa y desde su casa decía todas estas barbaridades expertos como dice él en guerra psicológica en terrorismo ahí estaba pues en las escuelas de la América se siente orgulloso de ser un cancerbero de las escuelas de América y el otro ya está detenido ahora me dicen seguramente que es un preso político y estaban calculando destruir los mercados los pedemars los abastos bicentenarios si no fuera por nuestro pueblo y nuestra fuerza armada que salió a proteger a nuestro pueblo en esos días del 8 al 12 de enero que hubiera pasado esa es la Venezuela que nosotros queremos esa es la Venezuela que va a conducir a la oposición a ser gobierno en el país no creo si ustedes un día articulan una propuesta seria bienvenido por eso la gran pregunta que estaba haciendo yo al inicio de estas palabras y que le digo a todos los expertos yo durante estos dos meses he recibido documentos de expertos varios de ellos seguro están viendo estas palabras algunos de ellos me recomiendan cosas yo le digo no técnicamente es correcto lo que usted recomienda pero con estos sectores económicos es imposible pensar en esas recomendaciones técnicas que da tal 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 con este grupo de economistas yo he decidido conformar un equipo especial de diálogo debate y asesoría del estado mayor económico que yo presido y voy a convocar a economistas opinadores nacionales e internacionales y le he pedido al empresario presidente de la industria Miguel Pérez Abad que coordine este grupo especial de asesores nacionales e internacionales y convoque a todas las escuelas de economía bienvenido a que economistas ilustres como don Ricardo Sanguino por ahí está Rodrigo Cabeza también Jesús Faría estudiosos de la economía además pero yo los convoco a todos porque he visto sincera preocupación en algunos sectores que no son de izquierda no son revolucionarios pero están haciendo recomendaciones yo quiero escucharlo quiero que crucemos opiniones porque la economía del país le pertenece a toda Venezuela y yo quiero un país potencia yo sueño con un país potencia con una Venezuela productiva y creo que mi sueño es el sueño de todos y de todas es un sueño compartido y no aspiro otra cosa que contribuir desde mi modestia situación de obrero de trabajador de hombre del pueblo no soy un burguero aspiro jamás hacerlo ni en esta ni en la otra vida aspiro ser lo que soy simplemente un trabajador un hombre del pueblo ahora mientras yo esté aquí al frente de esta gran nave que es nuestra patria aspiro a contribuir al máximo para que Venezuela vaya perfeccionando su propio modelo de desarrollo económico a que vayamos superando el rentismo petrolero a que vayamos creando cada vez más bases productivas en el campo no habrá independencia verdadera si nosotros no desarrollamos el campo no producimos lo que va a la mesa de cada venezolano hay buenos datos la recuperación en la producción en algunos rubros pero en otros no terminamos de consolidar el despegue tenemos que meternos a consolidarnos y convocar a todo el que quiera producir yo estoy seguro que sectores en el campo que tienen su tradición productiva y que tienen su vida hecha allí no están pensando en destruir sus capacidades a ellos les tiendo la mano quiero trabajar y aprender de ellos en el campo a los sectores industriales también les tiendo la mano a los sectores del comercio honestos les tiendo la mano les abro las puertas de Miraflores una y mil veces las voy a abrir porque no me canso de llamar al diálogo al trabajo unitario ustedes saben por qué no me canso porque soy hijo de Chávez soy incansable en la idea del diálogo de la democracia de la construcción unitaria por eso es que no me canso porque es la escuela del maestro entonces este es un año de reto yo lancé un programa de recuperación económica y está en plena ejecución porque calculamos el presupuesto a 60 al barril y lo tenemos a 40 aunque estamos construyendo un nuevo consenso de países OPEP y no OPEP construyéndolo quiero darle las gracias a todos los gobiernos de la OPEP por el respaldo que nos han dado en estas gestiones quiero también felicitar a la ministra de relaciones exteriores Delsi Rodríguez y al ministro de petróleo Azdrúbal Chávez quienes estuvieron en Kuwait Emiratos Árabes Unidos Noruega Kazajastán en tiempo récord por un lado iba yo recorriendo países y por el otro lado iban los compañeros también hombres y mujeres humildes de esta patria como es el gabinete del gobierno revolucionario a 60 calculamos vamos por 40 pero tengan la seguridad de ustedes muchachos estudiantes trabajadores hombres y mujeres de la cultura que el presupuesto nacional lo vamos a cumplir completico y no le va a faltar un bolívar a ninguna escuela a ninguna universidad a ningún centro deportivo de cultura de salud ¿cómo lo vamos a hacer? trabajando generando nuevas fuentes con las leyes habilitantes y la la moderada reforma fiscal que yo hice hay grandes tareas todavía para una reforma fiscal profunda así las asumo ahora le toca a la asamblea nacional hacerlas este año yo previendo hice algunas que nos van a permitir generar ingresos importantes para cubrir las inversiones del presupuesto previendo previendo en ese programa de recuperación económica también he lanzado un conjunto un conjunto de iniciativas para favorecer la sustitución de importaciones y la optimización en el uso de las divisas son menos divisas de 96 dólares el barril a 40 pero nunca nos faltará Dios Dios proveerá y conseguiremos y hemos conseguido recursos para mantener el ritmo del país para mantener el ritmo y estamos creando distintas fórmulas de inversión en el campo petrolero en el marco de la constitución y las leyes para aumentar la participación accionaria de diversos socios internacionales en las inversiones de la faja petrolífera del orinoco en las zonas económicas especiales hemos hecho un muy exitoso primer seminario para la activación de las tres zonas económicas especiales las primeras tres la de Paraguaná la de Cúcuta y Maicao y la de la faja petrolífera del orinoco han venido 50 empresas internacionales y todas dieron su visto bueno para entrar a invertir y participar en las zonas económicas especiales que estamos creando para atraer inversiones y también nos hemos movido en el campo del financiamiento con China y con otros socios internacionales Dios no nos faltará jamás le faltará a Venezuela la protección de nuestro Dios creador para mantener los ritmos mientras recuperamos en el nuevo en las nuevas condiciones del mercado petrolero recuperamos moderadamente el precio del petróleo no volverá el petróleo así no volverá así que tenemos que producir sustituir importaciones generar nuevas fuentes de divisas para el país o lo hacemos o lo hacemos pero tenemos que hacerlo porque nuestra patria tiene derecho al desarrollo a mantener las inversiones sociales a la vida y solo así lo creo así lo digo y solo con el proyecto Simón Bolívar el plan de la patria nuestra patria podrá enfrentar estas turbulencias y salir victorioso de estas dificultades de verdad lo creo no será regresando a la fórmula del fondo monetario no será regresando a las fórmulas del capitalismo neoliberal no será con un gobierno de derecha surgido de la desestabilización y el golpe de estado que nuestra patria podrá soportar las turbulencias a las cuales estamos enfrentados las dificultades a las cuales estamos enfrentados hay dificultades sí y tenemos plan para enfrentarlas tenemos pueblo para enfrentarlas tenemos voluntad y decisión para enfrentarlas tenemos experiencia para enfrentarlas solo pido la unión y que nadie trate de sacar ventajas indebidas para proyectos sin viabilidad en la Venezuela del siglo XXI para tratar de dañar a nuestro país no serán los que intenten sacar ventaja de estas dificultades los que cobren si llegaran a desestabilizar la patria le caerían encima los poderes del mundo hay aquí quienes les han visto el rostro a los poderes del mundo y como se reparten a Venezuela por pedazos saben que es así frente a esas dificultades yo quiero presentar frente a ustedes diputados diputadas un conjunto de decisiones integrales un plan integral de atención social y económica del año 2015 que permita utilizar como ventaja los avances del modelo de distribución injusta que ya nuestro país tiene instalado como ventaja para poner un cortafuegos una gran barrera de protección sobre las amenazas económicas y sociales contra nuestro pueblo nuestra gran ventaja es el modelo que tenemos que hemos construido que hay que cuidarlo que hay que profundizarlo y que hay que corregir lo que hay que corregir pues donde hayamos cometido errores evidentes hay que dar un paso valiente de rectificación de corrección por eso quisiera anunciar un conjunto de inversiones de decisiones en el campo social en el campo de la infraestructura y en el campo económico en primer lugar en el campo social en el año 2015 vamos a implementar un plan especial de protección a la familia venezolana a través de la gran misión hogares de la patria teniendo como meta proteger durante este año 2015 con políticas integrales de atención a los niños de profundización de las pensiones a la familia a la mujer venezolana la protección de 500 mil hogares durante el año 2015 por eso convoco para el 31 de enero y primero de febrero sábado y domingo 7 y 8 de febrero a el gran censo nacional de la gran misión hogares de la patria mujeres de la patria los convoco para que podamos hacer una integración de todos los proyectos ya aprobados con recursos y lograr la meta de 500 mil hogares en el año 2015 en segundo lugar la gran misión o la misión jóvenes de la patria Robert Serra el año pasado aprobamos la ley de la juventud productiva que ya está en fase de activación estuvimos en el proceso de captación y preparación de los 23 mil activistas de la gran misión que van a ir a todas las bases de misiones socialistas y en el campo de la protección de la juventud venezolana bueno he decidido aprobar los recursos el día de hoy para aumentar a 200 mil becas para los estudiantes de educación media y elevarla de 200 bolívares a 500 bolívares 200 mil becas para los estudiantes de los liceos de la patria igualmente en el campo de la juventud quiero anunciar el incremento del 30% de las becas universitarias que aumentarían a 2 mil bolívares promedio y el aumento hasta 250 mil becas universitarias para los estudiantes universitarios de la patria además está decir como se lo dijimos en el 2013 estudiantes de las universidades 2014 este año están garantizadas todas las inversiones presupuestarias todas para el funcionamiento de nuestras universidades hay un conjunto de contratos colectivos que se van a debatir trabajadores obreros profesores le he dado orden al ministro del trabajo que active las comisiones y al ministro de educación universitaria para que se sigan debatiendo en el marco de esta situación todas las contrataciones colectivas de nuestros trabajadores a todo nivel obreros empleados profesores igualmente en el campo de la vivienda nosotros llegamos en el año 2014 a la meta de 673 mil 416 viviendas entregadas la meta ustedes saben 3 millones 2019 bueno si queremos lograr esta meta nosotros este año tenemos que terminar 2015 y entregar 400 mil viviendas año 2015 y para ello estoy aprobando una inversión de 204 mil 978 millones de bolívares de inversión directa y de la cartera de la banca pública y privada estos recursos ya están inyectándose para lograr la meta de 400 mil viviendas igualmente en el programa de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor hemos estado perfilando lo que son las metas para el año 2015 en el año 2013 el último trimestre y el año 2014 logramos activar 127 corredores que benefician a un poco más de un millón de familias por ahí debe estar el general quevedo un poco más de un millón de familias un millón 100 mil familias este es un programa maravilloso en China terminamos de concretar acuerdos para traer las inversiones e instalar importantes industrias vinculadas únicas y exclusivamente a la gran misión barrio nuevo barrio tricolor nos hemos colocado la meta y estoy aprobando los recursos para en el año 2015 llevar de 127 corredores a 200 corredores y beneficiar a más de 2 millones de familias es una estrategia integral proteger la familia hogares de la patria proteger a nuestros jóvenes estudiantes impulsar esta poderosa misión vivienda Venezuela que además genera gran desarrollo económico impulsar esta poderosa gran misión barrio nuevo barrio tricolor para continuar desarrollando socialmente a nuestro país igualmente le he aprobado a la vicepresidencia del socialismo territorial y al ministro Jaimann el Trudy inversiones en el campo de la infraestructura son inversiones especiales dentro del plan anticíclico de desarrollo de la infraestructura de generación de empleo de cuidar el empleo y todo el impacto directo que tiene vivienda infraestructura gran misión barrio nuevo barrio tricolor para cuidar y mejorar aún más esos índices de igualdad de estabilidad de empleo de ingreso por eso en los planes especiales que le pedí al gabinete y que anuncié en diciembre en el programa de recuperación económica está un plan especial de inversión en infraestructura para terminar importantes obras que ya están en pleno desarrollo por eso anuncio la aprobación de 59.575 millones de bolívares para inversión especial en infraestructura y 911 millones de dólares en este plan especial de infraestructura que nos va a llevar a la culminación de la línea 5 del metro de Caracas este mismo año la vamos a inaugurar a la inauguración de nuevas estaciones del metro de Valencia de la estación Ayacucho del metro de los Teques a la inauguración del metro cable La Dolorita ayer recordé recordamos a nuestro comandante cuando inauguró el primer metro cable de San Agustín a la inauguración de 57 soluciones viales puentes viaductos elevados a lo largo y ancho del país a la inauguración este mismo año de la fábrica de autobuses Yutom inversión compartida con la China bueno y a una cantidad de planes que le tocará al ministro a partir de mañana explicar con detalle dentro del plan llamado así por los expertos anticíclicos para cuidar el crecimiento económico para cuidar los niveles de empleo y para seguir avanzando en la inversión de el desarrollo del país igualmente quiero anunciar a los trabajadores del país a nuestros viejitos tres cosas muy importantes la estrategia social empuja la estrategia económica la protección social del pueblo la protección de las inversiones el modelo justo del socialismo venezolano si bien es cierto ha habido un ataque de una inflación inducida especulativa dentro de todos estos esquemas que hoy hemos explicado y denunciado estoy en la obligación de cuidar el empleo inversiones y estoy en la obligación de cuidar los ingresos y en la metodología de protección del salario de los ingresos de los trabajadores el año pasado bueno hicimos tres aumentos incluyendo el ticket de alimentación ¿verdad? bueno este año vamos a empezar el primer aumento antes del primero de mayo que se va a hacer efectivo el primero de febrero del 15% del salario mínimo de los trabajadores venezolanos y de todas las pensiones de nuestros viejitos y a la vez y a la vez vamos a establecer a través del sistema a partir de febrero con aplicación trimestral vamos a establecer a través del sistema de pago ahí tiene el punto de cuenta el ministro si quiere me lo sube voy a aprobar los recursos para que venga la solicitud del crédito adicional para el aumento salarial el primer aumento de este año del 15% para los trabajadores de nuestra patria una inversión de 49.703 millones de bolívares porque aquí está el aumento del salario mínimo en las escalas diversas de funcionarios y del tabulador salarial de obreros y obreras no solamente se queda en el salario mínimo es un gran esfuerzo que se hace y que nosotros debemos mantener sostener en el tiempo vamos a firmar la aprobación de estos recursos y debemos entonces durante el año ir cuidando aprobado igualmente anuncio para proteger a nuestros pensionados he puesto la meta año 2015 300.000 nuevas pensiones deben ser incorporadas a nivel nacional en los planes de la gran misión hogares de la patria directamente vinculado a los hogares de la patria 300.000 nuevas pensiones y vamos a hacer vamos a activar ya le tocará al equipo de ministros darle los detalles un bono salud para los pensionados y pensionados a través de su propia tarjeta de débito donde de manera puntual como nunca antes en la historia cobran regularmente sus pensiones nuestros viejitos como nunca antes en la historia pensiones de hambre que daban ustedes oligarcas a este pueblo que lo despreciaban pensiones de hambre es el momento llegó la hora y en los próximos días vamos a instalar el consejo presidencial de gobierno popular de los adultos mayores del país de nuestros viejitos los convoco igualmente en el campo económico el sistema cambiario sobre esto hay un gran debate es un debate donde los venezolanos tenemos que estar muy bien informados es evidente que hay una caída dura de los ingresos en divisas del país y eso nos obliga a optimizar los ingresos a generar nuevos ingresos y a sostener las inversiones fundamentales para el funcionamiento de la sociedad la alimentación la educación la salud funcionamiento de la economía han estado circulando diversas propuestas todas las he estudiado todas propuestas de diversos cintos ahora los dólares que la república utiliza para su funcionamiento en un 95% 96% de manera regular desde que se estableció el control de cambio son dólares que surgen del ingreso petrolero y de los ingresos del Estado solamente en el llamado mercado paralelo se transan un 4 o 5% de los movimientos cambiarios del país así ha sido en el año 2014 incluido quiere decir que los dólares de la república debe invertirlos para proteger la sociedad para proteger su economía hay diversas teorías sobre el tema cambiario técnicamente seguro tienen razón pero la Venezuela en el año 2015 está sometida a una guerra económica nacional e internacional si no digan ustedes como países hermanos del mundo que sufren guerras y circunstancias dolorosas son calificados por las famosas casas de calificación de riesgo país en mejor circunstancia que Venezuela y a Venezuela la someten a calificaciones solo por razones de carácter geopolítico este argumento hoy por hoy es aceptado por expertos en el mundo por expertos nacionales muchos que ustedes consultan también saben que es así en circunstancias como esa todas las teorías sencillamente tienen que ser pasadas por la visión de la defensa de los intereses del país así de sencillo eso lo he pensado mucho lo hemos consultado con expertos presidente del banco central de Venezuela Nelson Merente y por eso he decidido trabajar en un sistema que atienda a los tres mercados de manera de manera más eficiente de manera más eficiente el primer mercado o necesidades del país dado que los dólares son del Estado son de la patria es el primer mercado de necesidades alimentarias de salud fundamentales del país garantizarlo con un dólar a 6.30 mantenerlo de manera eficiente para invertirlo en la protección de nuestro pueblo miren que yo he pensado bastante eso en una economía sometida a mecanismos de especulación y guerra cualquier cosa que se hiciera contraria a esta sería utilizada para incrementar los factores de perturbación y de guerra interna llegarán otros tiempos mejores en segundo lugar mantener el CICAT un solo CICAT que ya lo explicarán nuestras autoridades monetarias pueda atender los otros estamentos de las necesidades económicas del país estableciendo por sistema de subasta mecanismos de mercado para su fijación y mecanismos de interés nacional será un solo CICAT y convertir el CICAT 2 en un nuevo sistema en un sistema que funcione a través de las bolsas públicas de las bolsas privadas donde concurra el sector privado donde concurra el sector público y maneje ese tercer mercado y busque por la vía de un equilibrio de participación legal busque atender lo que sea generado como un mercado absolutamente abrupto fuera de cualquier regla económica y puedan hacerse transacciones allí a ese nivel pudiéramos llamar de manera legal tanto del sector privado que oferte del sector público que oferte como del sector privado o como de ciudadanos que vayan a buscar a ese mercado todo este sistema cambiario es un sistema transitorio es un sistema transitorio para atender las necesidades del desarrollo económico del país durante un periodo de inversión de recuperación que nos permita ir estabilizando los factores fundamentales de la economía y lograr la mayor eficiencia y optimización en la inversión de las divisas convertibles del país esa es la decisión que he tomado un sistema de tres mercados el sistema priorizado de 630 para proteger nuestra economía y nuestra sociedad un sistema de subasta tomando lo mejor de la experiencia del SICAT 1 llamado así y un sistema de bolsas donde puedan participar y así lo llamo va a haber un conjunto de decisiones para estimular la participación de esos sectores privados en este sistema de bolsa así que ese es el anuncio que hago sobre el nuevo sistema cambiario y pido que vayamos perfeccionándolo que vayamos estabilizándolo cada vez más que vayamos perfeccionando hemos estudiado diversos modelos diversos modelos había gente que proponía lo voy a decir aunque alguna gente dice que yo no debo comentar esto pero tengo que comentarlo porque lo más importante es que el pueblo esté informado y tenga conciencia de todo es muy importante la garantía de paz y la fuerza de paz que hemos demostrado todos estos años es porque hay un pueblo informado muy bien informado cometamos errores informando al pueblo no al revés había gente que proponía de diversas corrientes el pensamiento no voy a decir nombres porque no sé si se molesten gente de izquierda gente del otro lado de la derecha del centro opinadores internacionales amigos economistas del mundo que proponían una sola moneda un solo cambio unos decían a 30 otros a 40 y que eso flotara es inviable sería utilizado como un arma sería como dijo alguien por allá un autosuicidio colectivo de la economía del país tenemos que proteger tenemos que llevar la economía con la mayor responsabilidad prudencia y proteger con todo lo que podamos sobre todo porque los dólares de la república los produce la república si podemos como es mi interés crear un mercado dinámico donde los privados traigan sus recursos garantizados inclusive garantizados estábamos hablando con el vicepresidente de economía Marcos Torres nosotros hemos creado todas las condiciones para bueno que puedan tener sus cuentas en dólares en Venezuela o en divisa convertible en euros en yuanes ¿verdad? que esas cuentas en divisa convertible reciban remuneración en bancos públicos y privados que puedan utilizarse para inversión hay quienes han propuesto que lancemos un conjunto de estímulos para atraer la inversión en divisas convertibles de los recursos que tienen bancos en el exterior venezolano no me niego a hacerlo yo estaría de acuerdo en hacerlo pero para eso hace falta crear condiciones de confianza y estoy dispuesto a que las creemos y bueno dejo en manos del gabinete económico la explicación de todos estos pasos igualmente el tema de la gasolina ¿saben ustedes que producto de las políticas de protección del pueblo al pasar del tiempo el precio de la gasolina venezolana es el precio más bajo de todo el mercado mundial no hay uno más bajo es un precio que no cubre prácticamente nada pues la gasolina venezolana pagamos porque se deposita en los tanques de los carros se paga no cubre el mínimo pero además cada venezolano que tenga un carro sabrá que al momento de echar gasolina siempre si llena el tanque no sé con cuántos cinco seis bolívares tres bolívares cuatro bolívares de repente deja el billete de diez el billete de veinte y sigue eso de todas todas es una distorsión yo con sinceridad lo digo aquí pues si quieren me crucifican y me matan pues me acaban es una distorsión eso no es así tampoco todos venimos de la calle de la lucha de muchos años de lucha y sabemos lo delicado del tema no puede haber decisiones irresponsables apresuradas o tecnoplasias democráticas sobre el tema de los combustibles internos yo he dicho no nos hace falta el ingreso es una exageración es una exageración está bien pero es pedagógica la exageración claro que hace falta el ingreso lo que cuando digo que no hace falta el ingreso es que aquí no hay desesperación de ningún tipo para tomar decisiones que puedan afectar la estabilidad económica del país y que aquí se piensan las cosas en función del interés nacional yo quiero en esta locución manifestar la necesidad de que vayamos a un régimen de precios equilibrados de precios justos donde cobremos la gasolina que se vende en el mercado nacional de manera equilibrada de manera justa con una nueva tabla creo que es una necesidad que demos ese paso y abro el debate el día de hoy aquí en esta asamblea nacional y encargo al vicepresidente ejecutivo Jorge Reaza de acudir a esta asamblea nacional a explicar los pormenores de la propuesta que le vamos a hacer al país y llamo a todos cuidado llamo a los trabajadores a los campesinos a los empresarios a la juventud a los artistas a los militares a las mujeres los llamo a todos a este debate sobre este tema este mismo año hacerlo sin apresuramiento pero hacerlo yo asumo la responsabilidad frente al país toda la responsabilidad no la quiero diluir y asumo la crítica digan lo que quieran decir pero creo que llegó el momento además todos esos recursos vendrían a fortalecer las inversiones en los hogares de la patria en las bases de misiones socialistas en salario en creación de empleo ya en la ley orgánica de misiones que aprobé en habilitantes creé un fondo de misiones y grandes misiones para que ingresen esos recursos el día que tomemos la decisión de hacerlo he encargado al ministro Jaiman Eltrudy de una comisión presidencial para que se reúna con todos los sectores transportistas en primer lugar hermanos del transporte autobusero autobusera camionetero camionetera mototaxista taxista gandolero gandolero gisero camaradas camaradas colegas los llamo como ya estamos en diálogo debate porque es un factor ustedes saben lo que haya que hacer para apoyarlos y que esta decisión no lleve a aumentos de transporte estoy listo para hacerlo queridos camaradas del transporte público y del transporte de carga igualmente estudiantes a los estudiantes universitarios de los liceos vamos a debatir esto muchachos muchachos a los trabajadores a los trabajadores del campo hagámoslo esto solo se puede hacer de esta forma es una revolución porque se hace de cara al sol viéndonos a la cara a todos y se enfrenta es una situación que hay que enfrentar yo lo he pensado mucho déjeme decirle le dije a José Vicente Arangel en la entrevista de diciembre en el cierre del año que no había llegado el momento y así lo estaba pensando en ese momento y evaluando pero creo que llegó el momento confío en la conciencia nacional confío en la conciencia del país sobre este tema y sobre todos los temas del desarrollo económico del año 2015 y hago un llamado una y mil veces a la conciencia a la unión al trabajo muchas otras cosas muchas otras cosas pues hemos venido trabajando esto tiene que ser una estrategia integral de fortalecimiento de las misiones grandes misiones de las inversiones en infraestructura en vivienda de promoción del empleo de calidad del empleo juvenil protegido de defensa del ingreso compañeros trabajadores trabajadoras de desarrollo en el caso por ejemplo de la misión alimentación aquí tengo un conjunto de de inversiones que estoy aprobando de la misión alimentación que fuera de Venezuela en esta guerra económica si no existieron las casas de alimentación mercal pedeval abastos bicentenario nos hubieran llevado a situaciones de perturbación alta grave por eso una de las líneas estratégicas centrales es las inversiones para el fortalecimiento compañero ministro de alimentación compañero ministro de agricultura vicepresidente de seguridad y soberanía alimentaria compañero Iván Gil que anda por allí jefe de todos los servicios financieros para el desarrollo agrícola nosotros vamos a proceder ahora y así lo anuncio el próximo sábado 24 vamos a hacer una jornada nacional especial de equipamiento y abastecimiento del pueblo en todos los estados del país y vamos a inaugurar 33 obras de abastos bicentenario pedeval abastos venezuela mercal que están listas para entregárselas a las comunidades 33 obras que significaron una inversión de 345 millones de bolívares 2014 y que ya están concluidas el sábado nos desplegamos todo el día desde primera hora vamos a estar todos los gobernadores mandando un mensaje a nuestro pueblo de conciencia también de detener el consumismo hay una cosa por allí que ha surgido yo también traí un video pero no lo voy a presentar porque ya se ha hecho bastante largo los profesionales de la cola habían aparecido en el sur y en el táchira y de un día para otro han ocupado casi todo el país ustedes se han preguntado ¿quién lo financia? ¿de dónde salen tan ingentes recursos en bolívares para mantener miles de personas que ocupen nosotros detectamos y capturamos una persona que en 15 días fue a comprar 300 veces 300 veces uno yo le he orientado al servicio de protección popular de la paz el SP3 y al ZUNDE que profundicen las investigaciones y vayamos hasta el propio hueso donde están las mafias que financian estos compradores de mafias de bachaqueros de contrabandistas por eso cuando yo propuse el sistema de abastecimiento seguro el cartagüeya es una tarea que tenemos pendiente no lo hemos hecho tenemos que aceptar ha sido un error no hacerlo a tiempo es un error tenemos que acelerar el establecimiento del sistema de abastecimiento seguro las tarjetas de abastecimiento seguro es una prioridad por encima de todo sistema de cartagüeya estamos sometidos a gente anormal esta gente no es normal los que hacen esto no son normales tienen un objetivo tienen un objetivo Venezuela Venezuela la joya de la corona para el imperialismo norteamericano porque en Venezuela despertó la idea de Bolívar porque Venezuela se empinó nuevamente 200 años después porque Venezuela está construyendo un modelo pertinente para las condiciones históricas del siglo XXI fíjense como nos atacan en Europa no voy a decir más para detener las victorias de fuerzas que son propias de esos países no las podrán detener nos atacan y nos atacan y presentan en los países esos países las colas y las cosas la batalla por Venezuela no solo es por Venezuela la batalla por Venezuela es la batalla por la esperanza de un mundo mejor de un mundo de iguales de un mundo socialista de un mundo sin imperios esa es una verdad gigantesca de la historia actual fíjense ustedes compatriota ya para terminar las inversiones globales para producción importación y distribución de alimentos nosotros hemos hecho reuniones diputado Gaviria aquí tengo parte del informe hemos hecho reuniones en diálogo permanente y abierto aquí están con sectores diversos en lo industrial con las ensambladoras con el sector lácteos con el sector avícola con el sector cárnico con el sector de alimentos balanceados con confagam con el sector higiene con el sector alambre de púa cauchos batería etcétera fedeagro anoche hasta tarde todos los sectores mañana hay reuniones con todos los equipos económicos de las gobernaciones y mañana comienzan las reuniones con el mapa de distribuidores y mayoristas uno por uno ya hicimos un documento constitucional de obligaciones pero con todos ellos estamos trabajando los planes productivos los planes de sustitución de importaciones los planes de inversión en bolívares y en dólares en un sistema de planificación integrador errores seguramente tenemos debilidades seguramente tenemos pero estamos obligados a remontar las debilidades y los errores y todas estas orientaciones órdenes reflexiones compañeros ministros ministras que yo he hecho aquí el día de hoy son órdenes para la acción nosotros tenemos que ser los campeones de la acción de la creación de la resolución de problemas no podemos conformarnos con informes informitos o hacer una reunión para planificar otra reunión y después una reunión para otra no de cada reunión tienen que surgir acciones resolución de problemas porque una crítica que nos hacen los sectores productivos es eso me reúno con uno con el otro y con el otro y no termino de concretar a pesar de que le echamos pierna déjeme decir y trabajamos y trabajamos y nos exigimos y nos auto exigimos 24 horas del día pero tenemos que exigirnos y auto exigirnos más aún más en los métodos de resolución de problemas de conflictos nos ha tocado a nosotros hacerlo y tenemos que hacerlo bien junto a nuestro pueblo y junto a todo aquel que de buena voluntad quiera trabajar más allá de las diferencias ideológicas o políticas que podamos tener en el campo de la alimentación yo le he aprobado ya al vicepresidente de seguridad y soberanía alimentaria de esta jornada de trabajo ojalá alguien de los que esté allí en la prensa tomen nota y expliquemoslo nosotros la bicoca de 148.998 millones de bolívares para inversión y garantizar los sistemas de distribución alimentario a nivel nacional y además con dólar a 6.30 protegido le he aprobado en el plan de divisas 8.109 millones de dólares a 6.30 para la inversión alimentaria y de productos fundamentales estos son elementos necesarios a informar son decisiones ya activadas que deben ser informadas a profundidad y con la mayor claridad a nuestro pueblo yo al pueblo venezolano en este año 2015 le digo venimos del 2014 un año de capacidad de trabajo de combate 200 años antes recorrió estos campos bobes fue la primera insurrección popular que recoge la historia luego quedó a lo largo de las décadas el mito bobes quizás fue bobes quien salió aquel 27 y 28 de febrero del 89 y su espíritu de un pueblo que cuando no consigue los caminos cuando se le cierran los caminos los busca como sea ese es el pueblo venezolano es un pueblo bravío es un pueblo de José Leonardo Chirino de Andresote de Negro Primero de Huaycaipuro es un pueblo guerrero que ha encontrado su camino este año 2015 tiene que ser un año para ganar la paz para avanzar en el renacimiento económico de nuestra patria las dificultades las crisis los obstáculos son solamente pruebas para ver si podemos o no podemos y estoy seguro que nuestro pueblo en una sola voz dice si podemos podemos por encima de obstáculos podemos por encima de dificultades podemos por encima de conspiraciones de maldad de perversidad el 6 de septiembre de este año estaremos conmemorando en Jamaica los 200 años de la Carta de Jamaica documento vital de nuestra historia donde el libertador logró recoger los tiempos que le tocó vivir y plantear el proyecto en grande de la unión de toda la América que se liberaba del imperio español 200 años somos el mismo pueblo son las mismas ideas las de Bolívar hoy revitalizadas en el proyecto genialmente configurado por nuestro comandante supremo Hugo Chávez que genialidad que sabiduría esta genialidad y sabiduría solo se da en hombres que son capaces de captar el amor divino el amor del pueblo son capaces de practicar el amor en todo su esplendor humano y así fue Hugo Chávez un hombre que supo conocer y reconocer el amor del pueblo de Bolívar que lo despertó como decía Robert Serra lo despertó para siempre Robert tenía una frase aquí está su señora madre hay que ver el valor de esta mujer y de sus hijos su hija y su hijo que ante un abominable asesinato como el de que cometieron estas bandas criminales contra Robert ella ha asumido el puesto de lucha de su hijo y ahí va en las calles luchando por la justicia aún con capacidad para sonreír frente a las adversidades del dolor del asesinato de nuestro Robert y lo único que la mueve es el amor que es lo que nos mueve a nosotros el amor que nos hace invencibles que nos hace invictos el amor y digo con Bolívar hace 200 años en la carta de Jamaica y decimos con Bolívar y decimos con Chávez y decimos con Robert en este día de rendición de cuenta en este día de empezar y de reempezar este camino hoy 21 de enero del año 2015 con mucho amor por nuestra patria con mucho amor por el destino de nuestro pueblo digo desde la carta de Jamaica como decía nuestro libertador el velo se ha rasgado ya hemos visto la luz y se nos quiere volver a las tinieblas se han roto las cadenas ya hemos sido libres y nuestros enemigos pretende de nuevo esclavizarnos por lo tanto la América combate con despecho y rara vez la desesperación no ha arrastrado tras de sí a la victoria combatamos con el mismo espíritu de Bolívar del 2015 de la carta de Jamaica y hagamos a nuestro pueblo merecedor de grandes victorias este año 2015 año de victoria año de paz año de renacimiento económico año de esperanza año de futuro no podrán con nosotros no han podido ni podrán con el pueblo de Bolívar con el pueblo de Chávez buenas noches a todos y a todas Chávez vive independencia y patria socialista hasta la victoria siempre y bien escuchamos el mensaje anual del presidente Nicolás Maduro cargado de anuncios en el tema económico y social de nuestro país en un esperado mensaje que en este momento ha sido llevado a todo el país en cadena nacional de radio y televisión ya en este momento el jefe de estado venezolano está saludando a Jacinto Pérez Arcai y los integrantes del alto mando militar que forman parte del público que en este momento colma los espacios del hemiciclo protocolar de la asamblea nacional donde se ha realizado este mensaje que comenzó hace aproximadamente dos horas y que tocó los temas más importantes de la agenda de nuestro país importante para las personas que nos están copiando a esta hora en sus hogares por la señal de radio y televisión es el anuncio de un 15% de incremento para los trabajadores este año 2015 ¿Hay algún otro punto en el orden del día? Agotada la materia compatriota presidente Se declara cerrada esta sesión y agradecemos nuevamente a nuestro querido compañero Nicolás Maduro su presencia ante esta asamblea nacional aquí nos veremos el año 2016 con la revolución en victoria en victoria de pueblo en victoria de un proyecto político el proyecto del comandante Hugo Chávez Frías hasta la victoria siempre compañero y de esta forma concluye esta cadena nacional de radio y televisión por su amable atención un millón de gracias nosotros como siempre continuaremos acá llevándole todas las incidencias de este importante encuentro en el cual el poder popular se encuentra en este momento esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la república bolivariana de Venezuela y bien continuamos en la asamblea nacional llevándole todas las incidencias del mensaje anual del presidente Nicolás Maduro para las personas que nos sintonizan a esta hora tenemos que recordarle que fueron muchos los anuncios realizados quizás uno de los más significativos por la gran cantidad de personas que se verán beneficiadas del mismo es el incremento salarial anunciado por el jefe de estado y también los masivos planes de inversión en el tema de infraestructura y el tema social que como el jefe de estado ha señalado están siendo realizados precisamente para reactivar la economía y tomar un carácter anticíclico de lo que podría ser esta crisis generada por la caída del precio del petróleo vemos al jefe de estado saludando a las numerosas personalidades que se encuentran congregadas en el hemiciclo protocolar en el cual también se guardó un emotivo minuto de silencio al diputado Robert Serra que fue asesinado en el año 2014 como parte de lo que fue un ofensivo de grupos extremistas de la oposición tendentes a acabar con el proceso revolucionario y que también cobró la vida de Eliezer Otaiza otro destacado dirigente revolucionario para las personas que nos sintonizan a esta hora también es importante recordar algunos de los elementos expresados por el jefe de estado venezolano uno de ellos por cierto la incorporación en la gran misión hogares de la patria de 500 mil familias y que se estará realizando en los próximos días un censo nacional también incrementar a 200 mil becas las asignaciones a los estudiantes de educación media e incrementar en un 30% las becas universitarias y llevarlas también al mismo tiempo a 250 mil beneficiarios en cuanto a la gran misión vivienda Venezuela también se ha hecho un anuncio de construir 400 mil viviendas este año y también beneficiar a 2 millones de familias en la gran misión barrio nuevo barrio tricolor también el jefe de estado ha anunciado un plan especial de inversión en infraestructura de 59 mil millones de bolívares y aproximadamente 911 millones de dólares que permitirán la culminación este año de las líneas 5 del metro de Caracas así como también 57 soluciones viables en todo el país corrijo 57 soluciones viales en todo el país la construcción de una fábrica de autobuses Jutón en convenio con China también el metro de Valencia y las líneas de metro cable en cuanto al tema de los pensionados se anunció también 300 mil nuevas pensiones para las personas de la tercera edad en nuestro país y en cuanto al sistema cambiario que sin lugar a dudas ha sido uno de los que ha generado mayor expectativa en la prensa especializada se ha anunciado una reforma del sistema cambiario en el cual van a haber tres mercados un primer mercado que será el tema de los alimentos salud y gastos prioritarios con un dólar de 6.30 y un segundo mercado que unificará el concepto CICAP bajo una sola escala que permitirá la subasta de agentes públicos y privados y un tercer mercado de bolsas públicas y privadas que pretende legalizar lo que ha sido el segmento del mercado negro que ha surgido por parte de agentes económicos ajenos a la actividad formal es importante también destacar que el jefe de estado venezolano ha señalado que el incremento del salario mínimo que va a comenzar el mes de febrero no es un incremento definitivo ya que en la medida que vaya evolucionando las variables económicas en nuestro país sería posible la realización de nuevos incrementos que permitan salvaguardar el ingreso de los venezolanos y esto también es importante tomando en cuenta que la clase trabajadora sin lugar a dudas es la más afectada por lo que puede ser la caída del precio del barril de petróleo y la evolución negativa de las variables macroeconómicas lo que ha dejado claro el jefe de estado venezolano es que pese al duro golpe que ha representado la caída del precio del barril de petróleo se van a mantener los ritmos de inversión y las políticas tendentes a garantizar que la población más sensible desde el punto de vista económico pueda seguir contando con el gobierno revolucionario objeto de garantizar su calidad de vida también otro punto importante es el tema del acaparamiento el desabastecimiento y la especulación para quienes nos están sintonizando a esta hora el jefe de estado mostró grabaciones de personajes ligados a sectores de la oposición venezolana donde se habla de forma deliberada de crear colas violencia en las colas así como también hechos de violencia que pudiesen desencadenar situaciones incontroladas algo que aprovechó el jefe de estado también para anunciar el día de mañana un plan masivo de fiscalizaciones a las grandes distribuidoras ya que también se han conseguido casos de grandes distribuidores que han acudido a las mesas con el gobierno y han manifestado su voluntad de garantizar la distribución de alimentos a los venezolanos pero que sin embargo en las averiguaciones y denuncias públicas realizadas por los consumidores se ha detectado irregularidades tanto en el hecho de haber recibido dólares y no haberlos utilizado de la manera correcta como el hecho también de haber importado grandes cantidades de alimentos que no fueron distribuidas y que por el contrario se mantuvieron retenidas de forma ilegal siguiendo siguiendo con el resumen de las ideas expuestas por el mandatario venezolano también se señala lo que es el resultado de la gira internacional donde numerosos países que al igual que Venezuela son grandes exportadores de petróleo y que al igual que Venezuela se han visto singularmente afectados se han logrado acercar posiciones que permitan una acción conjunta a objeto de estabilizar el precio del crudo en el mercado internacional de constitución de la república y la libertad de la república de la república nacional bolivariana acompañado en la primera acción y a la acción y el presidente de la asamblea nacional el diputado elvis amoroso primer vicepresidente la diputada Tania Díaz segunda vicepresidenta que viva Nicolás Maduro que viva Chávez que viva la patria honores a la bandera nacional con vista a la bandera nacional atención presente ar a la bandera a la bandera a la bandera a la bandera Bolivariana, Hugo Chávez Frías. ¡Presente! ¡Al hombro! ¡Al hombro! Honores al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con vista al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atención presente en ARR. ¡Al hombro! ¡Al hombro! Y bien, escuchamos los honores militares al presidente Nicolás Maduro a su salida del Palacio Federal Legislativo, luego de haber ofrecido este mensaje anual a nuestra nación, y en el cual ha delineado parte de lo que va a ser el accionar durante este año 2015, que sin lugar a dudas está llena de grandes retos para la revolución bolivariana, e inclusive para todo nuestro país, en virtud de la dimensión que significa para nuestro pueblo la situación que está afrontando Venezuela por la caída del precio del crudo y las medidas anunciadas en consecuencia por el jefe de Estado. De esta forma entonces, despedimos este avance informativo y volvemos nuevamente a los estudios. ¡Adelante!